Nos vamos a subir a esta caja, la caja de los C4s Vale, lo primero Esto, y que nos pide el baúl, lingotes 5, 15, 15, vale Vale Bueno, C4s con apestos vamos Ya digo, sobre todo porque como no saqueamos tampoco una barbaridad Hacemos el ciego de vez en cuando Que nos da suficiente para ir consiguiendo Digente del especialista, ir consiguiendo C4 Y algo más de C4 que vas consiguiendo en las temporadas Y en algunas cosillas más Vamos sacando C4 A una velocidad El acero Pillo, pillo todo, menos lo más importante Lo más caro también Qué listo eres, chicha Lo más caro no lo quieres gastar, eh Cómo eres, titán Aquí tengo el acero, el cobre Y estas cosas que no quiero que me roben, vale La ropa quebla, la lonza granada, las granadas Todo eso súper valioso Lo dejáis en el baño de ácido, el baño de ácido No lo pueden robar Y aunque tengáis unas paredes de mierda En la base Pues ahí te apañas Vale, ahora sacaremos Donde estén los C4 o lo que sea Y lo meteremos ahí Vale, que así vamos dejando ya cada cosita en su sitio Ya digo, muchas veces Hay que sacrificar un objeto Que tú dices, este sería lo mejor Pero dices, es que esto me hace mucho más falta Esto me hace mucho más falta Entonces a veces hay que pillar lo que te hace falta Por encima de lo que es mejor Vale, sobre todo son dos cosas valiosas Hombre, yo necesito madera Y C4 Me ofrecen entre madera y C4 No me jode, pillate el C4 Aunque quites más ahora mismo la madera Porque leches en la madera Vas a poder conseguir fácil Pero si te van a elegir entre un C4 y un M16 Ahí está bien Voy a poner a reciclar algunas ruedas de estas A ver si nos vamos a quitar la cosa Mira, de las 20 cámaras Tres lingotitos de cobre No está mal No es una locura Pero tres lingotitos de cobre Está Razonablemente, hombre Está razonablemente Depósito por aquí Chapitas por ir acumulando Que tenemos este mes Dos de chapas, eh Tenemos dos de chapas este mes Así que Ojo Ojo, no Que las llaves inglesas andaban aquí Perfecto Pues aquí Este no subí al estante Creo que ayer Onte de ayer El plástico Acabe también Vale, las lupas No cabían allí Pues venga, para dentro Cantía de basura, eh Cantía de basura Te digo, muchas cosas con apestos De momento las voy guardando Donde se puede Donde se puede Alcohol no cabe aquí Al alcohol no tenemos que llevar Algún quebravo también Habrá que llevárselo En The Future Hay que seguir reciclando El mar de fuego, eh No, por aquí Aquí no, pero aquí tengo Hay al mar de fuego Para reciclar a tope Venga Nos pillamos esto Me ha dado subsidio Pero voy a dejar el cobre aquí Rocío, ¿qué te has perdido? Pues nada No sé cuándo te has ido Pero acabamos de empezar Con apestos ahora mismo ¿Qué tenemos aquí por si acaso? Ah, tenemos lo de los cofres Hay que hacer Hay que intentar hacer Un envío morado hoy Yo creo Lo de los cofres Creo que para hoy Hay que ir al búnker Y ver qué tenemos A ver cómo tenemos el búnker Pero el búnker hay que acabarlo Porque hay que cerrar el búnker Y cerrar la granja Sí, chaquetarse Defiende la base de apestos Los saqueos Bien Bien Yo tengo la primera Y la Yo tengo la primera línea Nivel 3 La segunda línea Parte nivel 3 Parte nivel 2 Y la tercera línea Nivel 1 Y no me han entrado Desde que tengo La segunda línea Esta línea Que es de piedra ahora mismo Esta segunda línea Desde que es de madera Nivel 2 Ya no han entrado Los saqueadores No han podido Con una línea Nivel 3 Una línea Nivel 2 Una línea Nivel 1 Y estas paredes Intermedias Me han saqueado 3 o 4 veces Y no han podido Entrar en la base No han podido Directamente No te digo que sea Imposible que te puedan Saquear ¿Vale? Pero no han podido Entonces Con una línea Nivel 3 Una nivel 2 Otra nivel 1 No parece que puedan entrar Ya directamente Así que El diseño Es que Yo ya lo dije Contra línea de muros Contra línea de muros Te da bien Para defenderte ahí De De los ataques Aquí tenemos Pues acaso Con eso me da bien El diseño Me gusta mucho Así que El diseño Es súper cómodo El diseño De apestor Es mucho más cómodo Que mi base principal Claro Mi base principal Es espectacular Mi base principal Es espectacular Es verlo Y es que A mi me Me encanta Ver mi base Me encanta Por lo bonita que es Por la avanzada que está Pero lo práctica Que es la base de apestor Es normal también Bueno apestor Ya la he diseñado Teniendo mucho más experiencia Que cuando diseñé Mi base Principal Pero Este diseño Me encanta Me flipa Me chifla Me chiflis Así Mira A Fedokameto No sabes Cómo contactar Con asistencia Pues mira Aquí le das ajustes Y pone aquí Asistencia El botón más grande Que tienes en ajustes Se llama asistencia A Fedokameto Por favor Así que ya sabes Ahí lo tienes Cómo contactar Con asistencia Súper sencillo Quien lo diría Chapitas Esa chapita Me la dieron En un envío aéreo Y ese aéreo Viene súper bien No sé cómo estamos Allí en el búnker Me llevaré No sé llevarme algo Creo que nos llevamos Ayer bastantes cosas Para hacer todo Estoy por no llevarme Nada Arriesgarme Y no llevarme Nada al búnker Me llevará alguna pala Tío Lo dije ayer Es verdad Voy a llevar alguna pala Estaba bastante lleno El búnker ayer Yo creo Me llevaré un par de palas Palas se me están acumulando Un montonazo Tío Me llevaré un par de palas Las palas Las vi usando así Para los cernéticos O para los gigantes En general Para los sorondos Para todo eso Para hacer el truco de la pared No me llevo nada Yo creo Me voy a dar de comer a los perros Me voy a dar de comer a los perros Comandamos de zanahorias Más que de zanahorias De semillas Tengo 50 Venga Ponle 20 Y perritos 10 filetitos a los perros Que no para la fiesta Hemos de arno Estaba haciendo la conapestor Equipaz de neón Acabamos ayer Bueno Tenemos una tarjeta morada Oye ¿Queréis que vayamos a canjear tarjetas? ¿Queréis que vayamos a canjear tarjetas? Que tenemos una morada Mira Me la he recordado ahora Mira Como vamos a ir al búnker Os parece bien Yo creo que podríamos hacerlo ¿No? Nos vamos a canjear una morada Hay que canjearmos alguna Alguna azul o verde Lo que sea Si te acabo puedo conseguir Bastante salmás corto Pero como cabilo Farmeando en zona amarilla La puedes fabricar tú Con los materiales que sacas Y luego Fácilmente Los eventos De la moto El comerciante Y el envío aéreo Ah si Algunos cupones Que tengo para el búnker Aquí si si Tengo rojo Y cuando me queda aquí Algunos sueltos Que me quedan así Tengo aquí Tengo aquí en grupos De 50 Cuando me faltan cupones Allí me los llevo Pero si no Me voy a llevar Una morada Me voy a canjear No muchas azules Tampoco Voy a canjear Dos azules Yo creo Creo que tengo seis En el buzón Vale O sea que azules Azules no me gusta Gastar todas Me gusta dejar siempre Unas pocas Mira tengo una morada Que la vamos a sacar La vamos a sacar ya Tengo Ah no Tengo una azul Nada más Ah no Seis azules Debería tener aquí Es que me acordaba Que tenía seis azules Tengo solo un azul aquí Y aquí Diez Vale Si Las dejo Tres y dos Cinco Voy a canjear las cinco Me dejo siempre Algunas azules No me gusta Canjear todas Por si O por si me da Por canjear una morada Por lo que sea Que no lo creo Que lo vaya a hacer Pero por si Por si los saqueadores Me piden Canjeate una tarjeta azul Me entropiándose otra vez De seguidas Que puedes ir Y hacer oleadas Pero si nos pillan Una racha Que tiene pocas armas O no tenemos tiempo Con hacer oleadas Y no te podemos canjear No se que Pues empezamos ya fastidiados Vamos a ver si hay suerte Que nos toca algo bueno En la tarjeta morada Yo ya digo Me da igual Mientras que sea una modificación Buena que no tenga De un arma Que vaya a usar Me da igual que sea La mini-uzi El AK La M16 La pistola Incluso el machete El machete me daría rabia Porque hicimos ayer Una modificación del machete Pero Pero yo que se De algo así La tubería no Porque no hay moradas Pero Las buenas son azules Creo Si no recuerdo mal Pero vaya Manitas Bueno habrá que ver Habrá que ver El calendario este Sufrirá algún Cambio Lo que sea Canjea dos mordas Camilo Kun ¿Qué te han hecho A ti las mordas? Kefkels Disculpa la pregunta Está disculpado Kefkels No sé cuál es la pregunta Pero Está disculpado Dan motores Con las marrones Ángel No Si te ha cogido Dan las alcantarillas Crepicús Dan sobre todo Las alcantarillas Están muy orientadas A las piezas de la lancha Te dan vidrio Te dan Pero luego te dan cosas O sea Te dan vidrio Y cosas así Que la bomba de agua Si tienes suerte Una hélice Cosas así Muy orientadas Pero te dan más cosas También Te dan más cosas Vamos a meter Una verde Una azul Una morada Una azul Y una verde Para que sea capitua Pero te dan más cosas Te pueden dar filtros Te pueden dar acero Martillos Cosillas Cosillas Ojo que grises Necesitamos la de la La de La AK-47 Vale Grises necesitamos la de la AK-47 Una pistola Estupendo Bueno Estoy pillando todo esto Pero no creo que vaya De la Vintores No la tengo Mirilla por 8 No me sé si es buena o no La mirilla por 8 Ahora mismo No sé si es buena O no es buena La verdad Dame la de la AK Hombre La de la AK Joder No me sale la de la AK Mira que es EM-16 Me gusta tu actitud Me gusta Mini-Uzi Culata reforzada Culata reforzada Hostia ¿La buena La culata reforzada? No veías que es la buena O era morada No me acuerdo Tío No me acuerdo Uno dice sí Y otro no Katanova dice sí Son más No Aquí no hacemos caso No he visto morada Culata táctica Culata táctica Es que me sonaba Ah Pues no Culata táctica No era la buena Oh Es la táctica Eso más así Es la táctica Bueno Mira la morada Chicos De la escopeta No la tengo Silenciador largo Me suena que esta es buena Pero no la mejor Pero me suena que es buena El silenciador largo Me suena Que lo estuvimos hablando Hace poco Lo estuvimos hablando Hace poco Tío Por favor Selecciónamela No Es que esta no Ah Pero esta no Igual no tengo vídeo De las mejores Escopetas Modificadas Esta es la mejor Modificada del juego Yo creo que es Simplemente del cañón Pesado No me acuerdo muy bien Es buena Si no tiene Disparo disperso Esta es la que va Con el silenciador Disparo disperso Vale pues Cacafuti Es verdad Estuvimos hablando Hace poco Que lo comentasteis Que era buena Si no tienes El disparo disperso De hecho Te diría que Estadísticas iguales O incluso mejores Que la del disparo disperso Creo Algo así Daba estadísticas Súper buenas Es verdad Que pena tío Buah Pues cacafuti 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 Que te cagas Cacafuti A tope Oh Que lastimica Que lastimica Tío Cacafuti Que penurias Que penurias Que penurias Oh Si pero Cam Yo te digo una cosa Yo no suelo estar Cambiando modificaciones O sea Aparte que no la voy a fabricar Ahora mismo Que no tengo muchos materiales No puedo estar permitiéndome El ahora fabrico Sabes El ahora fabrico una modificación Ahora fabrico otra Del misma categoría Si de sobra empieza Si Pero ahora mismo No Al revés Al revés Al revés Ando a llevarnos Todo lo que podamos Que pena macho Joder No me ha salido ni una buena Ni una Mabo Ni una buena Ni una Que vaya a poder aprovechar Bueno Me gustaría Llegarme los planos Que hayan sobrado A ver Si hay cosas Que no caben Me las llevaré Pero Que quieres que te diga Vamos a dar preferencia A unas cosas Por encima de otras No vamos a llevarnos Aquí Roñas Bueno Hay alguna cosa buena todavía Bueno Habrá que venir a por esto En algún momento Oh No pasa nada Lo que haré Bueno Las siguientes veces A no ser que me sigan tocando Más tarjetas moradas y azules De momento las azules que tengo Si no me salen más Voy a dejar ahí esas Me canjeará verdes Porque las verdes Necesito la de laca Si sigo canjeando De 5 tarjetas verdes En 5 tarjetas verdes Por lo menos la de laca Que una de laca es gris Una de las buenas A ver si conseguimos esa Por lo menos Chicha Para hacer un ronde a 20 En la comida Que me recomiendas llevar Kokungamer Te recomiendo llevar Creo que Con 10 pistolas Te da 10 pistolas 1 botiquines 20 botiquines 20 de comida 20 de agua Y un par de trajes Y con eso te da ¿Te podría tocar la cura tótica? Sí Podría Blackstider Pero no ha tocado Chicha El evento morita Será el fuete musgo Zeus No sé qué contestar a eso La verdad Bueno Sí sé qué contestar Pero no voy a contestar ¿Qué momento te tocó en la morada? Me ha tocado El silenciador casero De la escopeta Que no está mal Es una buena modificación Es verdad Si no tienes el disparo disperso Y de hecho Para algunas cosas Puede ser mejor Que el disparo disperso Todavía Pero Pero A ver No sé qué tengo hecho A ver Vamos a dejar cosas aquí Que no me vaya a llevar Obviamente No sé qué tengo hecho Y no sé qué tengo abajo Voy a bajar A soltar roña abajo Y a ver qué pisos Tenemos que hacer Es que no sé Si dejé ahí La ropa Y todo eso que sobró O lo dejé aquí arriba O qué Qué fuete tía David GB Qué fuete tía Qué fuete Qué fuete Qué fuete El de El de casa tarradella Riquísimo El de casa tarradella Riquísimo Ahí va Ah no 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 Digo No me he traído El plano morado del arco No no El plano morado del arco Me ha tocado con mi cuenta principal Pues nada Escopeta que no tenemos Pintores que no tenemos 70% Muy fuete todo tía Muy fuete Sí Alexi su genio Ya te digo No es que no me alegre tanto Es que no me alegra nada Porque es una modificación Que no voy a construir Vale pues entonces Voy a ver qué tengo hecho Un momento Porque habrá que hacer Por lo menos el ciego Y lo que nos quede de bunker No sé No sé qué hicimos ayer Voy a mirarlo Porque no me acuerdo Chicha Los 15 cofres En zona peligrosa De los saqueadores Cuentan los del bunker Alfa rayonazo Ostras no hemos hecho nada O hicimos el 3 Ah hicimos el 3 Creo que lo hicimos entero Bueno Pues hacemos el 2 Te tengo que decir Dos cosas rayonazo Te tengo que decir dos cosas La primera rayonazo No son 15 cofres Son 25 Vale Sí Ahí se está hecho entero Perfecto No son 15 cofres Son 25 rayonazo Primera mala noticia Lo siento Son 25 Segunda mala noticia No cuentan los del bunker Alfa rayonazo No cuentan los del bunker Alfa Dulce Sánchez Si te eres genial Lo sé Salúdame Pues un saludo De rapidito todo Despachao Despachao Dulce Sánchez Cayetana Gracias De nada rayonazo De nada De nada De nada eh De nada eh No No hay de que No hay de que No hay de que No hace falta que me lo agradezcas Ah si no me lo has agradecido Vaya Me cago en Me cago en La traición hermano La desesión Las dos palas Las hemos dejado abajo No sé que pasa con ellas La verdad La traición A ver Katana habrá que llevarse algo Yo tampoco creo que haya mucha historia Mira esta Ah Esto está sin modificar Bueno me lo llevo y lo modifico allí Mira lo que no esté Lo que esté sin modificar tengamos Hostia y los machetes Los machetes hay que modificarlos también Lo voy a dejar aquí abajo Para acordarme que no los tengo que gastar ahora de momento Vale El bate este está más hecho polvo Pero bueno Es que ahora hay cosas que hay que ir modificando Que no las tengo modificadas Este me hiciste también A ver si lo podemos modificar Bien, bien, bien Mira esta katana Está poco más hecha polvo Vale Este machete para modificar Así luego los puedo subir arriba Y los dejo aquí modificados Está bien Está bien Ropa Mira que casco Como si no existiera ya ese casco La verdad Botas Pechera Pechera de recambio Pantalones Pantalones de recambio Casco Botas de ninguna gastadas Pues estas Ah mira Estos pantalones de recambio Me parecen mejores todavía Que esos Que están más gastados Media palanqueta Bueno aquí varias armas Que luego ya colocaremos Vale Creo que las palas Estaban abajo No es que me hagan Mucha falta Pero Pero vale Comida Gásate las tres latas Que no estén ahí solas Agua Y comida Venga A funcionar Subir abajo Aquí Parcelion Claro Toda la vida De Dios No hice recuento Alexis Eugenio No hice recuento Con Apestor No he hecho recuento Cuando saque un rato Lo haré Tío Pero no No he tenido No he tenido tiempo De hacer recuento Con Apestor De lo que Gasté las 99 Baleadas Tío No he tenido tiempo No he tenido tiempo Esto luego ya lo Pillaremos También Vale Pues nada Piso 2 La mejor forma de conseguir Pieza de fábrica Reciclando el mar de fuego Es una de las mejores Desde aquí El sí Es una de las mejores Con el Reciclador El nivel del reciclador Del mar de fuego Lo más alto posible Si puede ser Pero Tiene más maneras Haciendo el buque bravo Es más caro El laboratorio está muy bien El modo protocolo Si puedes hacerlo también Está genial Bueno Tienes ahí unas cuantas maneras Lo mejor es una combinación De todas Luego las temporadas También tienes oportunidad Pero si La más fácil La más rápida Es reciclando el mar de fuego Pero ya digo Cuanto más alto tengas El nivel del reciclador Mejor Si chavilla y saqueo Ley Hoy ha habido saqueo Hoy ha habido saqueo Vale Pim pam Esto es así Yo creo Así Así Venga Al lío Al lío De Montepío Eh Pa 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 Para Para Pa pa Para Para Pa pa Para 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 Vale Ahora sí No me tengo la señal Pero No me vale Sí El casco Creo que ha cascado El casco Ha cascado Ha llegado tarde Lazy Hay que venir antes Hay que venir antes Y eso que Oye Hemos empezado más tarde Empezado a las 5 Me gusta empezar a las 4 4 y media Como muy tarde Pero hemos empezado a las 5 Pero claro Que son las 7 A estas horas Debería llevar ya 3 horas de directo A estas horas Debería estar casi casi ya No jugando las day Jugando otra cosa Casi casi El otro día me vieron A ver si no la vuelvo a liar Yo creo que me adelanté Aquí un poco Me fui aquí un poco Para adelante Y me vio este señor Por algún motivo Como ese Creo yo Sierra Y Tubería Tubería Otra oportunidad Otra oportunidad Vente para acá Guapetón Vente para acá Cordera Vamos a ir gastando Bate de bíbol También Y a ver que tal Sierra y abre De king Si señor A tope A tope ahí A tope Que no te falte de nada Que no te falte de nada Guapo 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 Vamos 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 Señor Avance usted un poco Por favor Esta pared Es más falsa No quiero salir de más Para que ven Para que vengan a esconderme Vamos a intentar matar todo Vale Ahora que tenemos Los puntos de De suministro De temporada Y no se que Vale Vale Vamos a intentar Vamos a intentar matar todo Que habitualmente No lo mato todo Vale Habitualmente aquí en el En el bunker Ya sabéis que no mato todo Algunas salas Lo que no Lo que es menos rentable No lo mato Pero ahora Como son puntos de temporada Y encima puntos para el suministro Pues es que merece Merece mucho la pena No tenemos mazón No es que se queda Este señor se queda aquí Como a cuatro Que ahora con la nueva modificación De la sierra Se queda a cuatro Tengo que pegar un último golpe Ahí a cuatro de vida Me da un asco Venga eh Venga eh Esta pared no tapa nada Tío Esta pared no tapa nada Si pues anda aquí está Pero aquí por lo menos Tengo más hueco Para esconderme Joder que parecen más falsas Todas macho De verdad El bunker alfa Realmente Es el bunker arfa Pero claro Es alfa Porque como es chino Como es chino Pues es alfa De verdad Vete gastando las latas Madre mía Que desastre What a disaster A ver A ver con estos dos aquí Joder que rico Para que te vas a comer Un puñilado Si te puedes comer dos Para que te vas a comer unos Y A mi me daban dos Pues efectivamente Ahí lo tienes Para ir de cartón Lo badmero Una vergüenza Que nivel va a ser el pase chicha Alexis Debo estar entrando a nivel 30 Por ahí Ya digo No voy muy loco También El bunker al galope Si Depende del día Amada Depende del día Depende del día Según nos da Vamos gastando el bate Alam 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 Venga Acércate un poquito Más No sé si acuento 104 De un golpe de este tío Con la ropa que llevo La verdad es que no estoy muy seguro No lo quisiera averiguar La verdad Pero podría ser que no Con ropa tan típica Sé que no me muero Con esta creo que tampoco Pero No estoy muy seguro Chicha o chicharrones Acabo de entrar al juego No tenía tiempo de amenaza Y al salir de la base O sorpresa Tengo venganza Pero no me han robado nada A alguien le ha pasado antes Si O solo es un afortunado Kefi Bob Lo vamos a estar comentando Si Alguna vez pasa Alguna vez pasa Alguna vez pasa Que el tiempo Te llega la notificación Más tarde A veces te han saqueado Pero la notificación A lo mejor Te llega al día siguiente O a las 6 horas O a las 8 horas O a las 10 horas Simplemente eso Yo creo que es un pequeño bug De que te notifican Un poquito más tarde Y ya está No pasa nada Que no te hayan robado nada O te hayan robado algo Eso ya depende A lo mejor De la configuración De tu base O de lo que sea Pero Si Pasa Pasa alguna vez Pasa alguna vez No pasa muy a menudo Aquí me dan Aquí me dan No me interesa No pasa muy a menudo Pero si pasa alguna vez A que radio Pero mira Si te han dejado venganza Si No te han robado nada Si no se que Pues mira Todo ventajas Todo ventajas Así que enhorabuena Ni tan Enhorabuena Ya Alexis El problema es que no llevo No talas ropas de obra Ni talas ropas reforzadas Alexis Te digo que no sé Cuanto me quita Porque La ropa que llevo Llevo aquí un popurrí de ropa Que no veas Que no veas Pues enhorabuena Que radio Enhorabuena Señor Congratulaciones Mañana os voy avisando Mañana voy a intentar Empezar el directo A las 4 O incluso un poquito antes Vale Pues mañana tengo un cumpleaños Tengo una cena A las 9 y media Además en la otra punta De Madrid A 40 kilómetros de casa Y tendré que acabar el directo Mañana Antes de las 9 Que normalmente La vez que las 9 Más o menos Si empiezo a mi hora Es la hora de acabar Entonces Mañana intentaré empezar Muy puntual O bien a las 4 Que es la hora que empezamos siempre O la hora que quisiera empezar siempre No me voy a decir La que empiezo siempre Pues no es verdad Que empezamos siempre a esa hora O incluso a lo mejor Si puedo Un pelín antes Vale Para salir de casa Un poquito antes de las 9 Porque Es que voy bastante lejos Si no me he estado subiendo energía A veces no sale el saqueo Y días que me quedo en la base Sorriclando con los hornos Y no me saqueo Y el siguiente si me muevo más No te creas nada Yo hay días que Yo hay muchos días que estoy quedando en la base Y me salen los saqueos Yo no sé si tendrá eso algo que ver Yo no sé si eso es una leyenda urbana O qué A ver Si me quedo aquí Creo que me voy a matar a este Y el otro no me pega La moda de la tubería de metal La del grande Es azul o gris Creo que es azul Si me recuerdo mal Un besazo Mada Yo no estoy muy seguro de eso Mada O sea que podría ser Pues podría ser Yo No estoy muy seguro La verdad Porque a mí Con mi cuenta principal Ahora tengo 3 Calaveras Pero cuando tengo 4 calaveras Si es que yo con mi cuenta principal Normalmente estoy en la base Y no me muevo Y tengo venganzas ahí Sin moverme A totiple Así que Pero yo que sé Yo que sé Un besazo Mada Muchas gracias titana Besito enorme Papísima Ahora por los bitazos Ya digo No estoy yo ahí muy seguro De que eso sea así Porque son cosas de esas Que dicen Será así No será así Quién sabe Bueno voy a matar a estos primero Para poder reciclar las armas Casi ¿Verdad? Voy a intentar matar a uno rápido Vamos a este rápido Están aquí pegando una curra Que no veas Joder la pared esta Macho De verdad Vaya paredes No sé que nadie diseña aquí Las paredes en el bunker alfa Pero Mamma mía Diseñador de interiores Mamma Aquí han ahorrado materiales Aquí hay un constructor corrupto En el bunker alfa Hay un constructor corrupto Se ha ahorrado en materiales Joder macho Maldito la alcapone Maldito alcapone Venga que ya tenemos Una modificación del machete Chicos Y una de la sierra Joder Que gusto de esto ya Modificar aquí cosas Ya tenemos modificaciones De unas cuantas armas No todas No de todas las armas Y obviamente no todas Pero Ya tenemos Ya vamos modificando cositas Hombre Hace nada Solo podíamos modificar La tubería Y encima con una modificación mala Que la de la tubería es mala Las otras ya empiezan a ser medio de gentes Seguro que los patrines ahorrados Los han declarado hacienda Que robó muy fuerte Muy fuerte todo Muy fuerte todo Tía Te lo juro Que fuete Que fuete Que fuete Rocío Que fuete Que fuete Me parece muy fuerte Me parece muy fuerte Tía Muy fuerte A ver si con este pisito Y el ciego Sacamos un envío morado Más o menos Nos va a faltar a lo mejor Un pelín Pero tampoco Crees que te nos va a faltar Demasiado Aquí escopetation Escopetation Y a funcionar Escopetation Y a funcionar Aquí Escopetation A esos Esto que haga 77 De verdad Esto de que haga 77 Macho Vaya estafa Vaya estafa Es así que la escopeta Molaría subirla a 80 De daño Pero No me pegue señor No me pegue señor Seamos amigos Seamos amigos Seamos amigos No sea usted así Seamos amigos Seamos amigos Seamos amigos Que pegas en la pared Seamos amigos Madre mía Ha sacado la panza Pero estáis viendo De donde me está pegando Estáis viendo De donde está pegando El tío Que está pegando Un kilómetro Pero que rango Tienen estos Zombies Tío Yo sé de que saque La panza A través de la pared No me parecía normal De verdad Pero quien ha sido El constructor De esto Macho Quien ha sido El arquitecto Aquí Aquí Alguien Se ha llenado Los bolsillos Aquí Eh Ahorrándose Dinero Para los materiales Eh ¿Cómo está pasando? Eh Casos de corrupción En el bunker Alfa Si te hace la moda azul De mirilla Y la otra moda azul Las juguetas de 80 años Justo Ya Lo que no es Si las tengo Si se ha visto Como el elemento con extra Si Lo he visto Lo hemos visto Ahí al principio El directo Mira que tenemos Esta roña Esto Eh Tengo miedo Tengo miedo Esto Esto es más Inestable Esta posición Es más Inestable Madre mía Como decimos En En español Inés Mesa Macho Madre mía Por favor Por favor Por la señorita Inés Mesa Venga Venga por favor Venga por favor Tómalo Pásalo Lávalo 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 Pásalo Lávalo Pásalo Lávalo 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 Alcá Esa panza Traspasa El espacio-tiempo Ramplay Ya te digo Tío Ya te digo Las pales son de cartón mojado Tío Es una vergüenza Esto Darkgamer Es una vergüenza Cierra Mira que guapo Esta pared da un miedo También Si llego no te acerco más Hay que ir gastando armas Hay que ir gastando armitas Perfecto Hay que subir todo esto Y a recoger No tenemos... Vale No sé cómo vamos con esto 3,53 Nos faltan 7,50 900 puntos todavía Ostras A dar un montón Muy buenas Colipunk ¿Cómo estamos? Un abrazo 10,90 Esas chapudas son propias De Benito Lopera Perdón de Manolo y compañía Ya te digo Ya te digo El que introdujo el gotel En España, tío El que introdujo el gotel En España Venga A recoger Mira, me bajo la máscara de gas Ya que la veo aquí Y trincamos el piso 3 Venga Y hacemos cieguito Hombre, con el ciego Podemos hacer un poco más del ciego Y así sacamos unos puntitos extra Dargamer Aquí hay algunos que apenas alcanzamos para lanzas Si no alcanzas para lanzas Es porque no estás aprovechando lo que yo te enseño Dargamer Ni más ni menos Si no te alcanza ni para lanzas Es porque no estás poniendo práctica lo que yo te enseño Con lo cual no me puede dar ninguna lástima Dargamer No me puede dar ninguna lástima Yo todos los días Todos los días Os brindo mi sabiduría en el juego Y en la vida Y en la vida Si no aprovecháis esa sabiduría Dice mi madre Que el que teniendo cama duerme en el suelo No hay que guardarle duelo Pues yo hago eso exactamente El que teniendo la sabiduría a su alcance No la aprovecha Ah si que me la he puesto Que me la he puesto El evento manitas es el nuevo reciclador El evento manitas creo que es nuevo Lo hemos estado hablando antes Y yo creo que el evento manitas Tiene pinta de ser algo De hacer algo en la base De fabricar cosas en la base O Pues como cuando tuvimos el detaller Que teníamos que reciclar cosas de mecánica Yo imagino que será algo de la base No sé el qué Exactamente Al llamarse manitas Pues yo no sé si habrá que fabricar algo A lo mejor Igual te dice Fabrica Igual te dice simplemente Fabrica tablones O fabrica yo que sé Si Colipunk Alguna vez nos han salido grandes Pasa muy pocas veces Colipunk Por suerte ¿Te imaginas que bajen el precio de los muros X Pantherion? No lo creo sinceramente No lo creo Ni lo creo ni lo veo necesario X Pantherion Que lo podían sacar O sea Molaría Lo que sí molaría X Pantherion Más que que bajen El precio de los muros ¿Sabes lo que sí molaría X Pantherion? Que saliera un evento Como este evento de manitas Y te dejaran Durante ese evento Por ejemplo Quitar los muros Recumplando todos los materiales Eso sí molaría ¿A que eso sí que os gustaría? En plan Eso no hemos sugerido Alguna vez a Kefir Que dejen en algún momento Vale Aunque sea temporalmente No te digo mover los muros Porque a lo mejor mover los muros Requiere más programación Pero a lo mejor simplemente Que cambien y digan Mira Si quitan los muros Durante estos días Te devolvemos todos los materiales Que sería el equivalente A moverlos Bueno Mucho mejor que moverlos Porque algunos Los podrías quitar directamente Y no volver a ponerlos Estaría genial Porque yo de mi base Si me dejan hacer eso Quito puertas Y O sea Me pongo a quitar puertas De la base Me hincho eh Me hincho materiales O sea A mí me darían la vida Algo así Para mí sería genial Claro Y para el serio Cada uno podría rehacer su base Mucha gente Yo mismo Mi propio diseño de base Yo lo cambiaría Porque mucha gente Cuando ha empezado Ha hecho su diseño de base No ha pensado bien Como la iba a tener al final Ha cometido errores O lo que sea Y ahora Pues tiene muros Que no quiere O yo por ejemplo En mi cuenta principal Yo tengo un montón de puertas Que no quiero Yo mismo las quitaría Yo dejaría las puertas Que tiene Apestor Y punto Y ya está Las puertas que tiene Apestor Y funcionando No me hace falta más Quito el resto O alguna más A lo mejor Porque mi base Es un poco distinto El diseño Pero vamos Que tendría No tendría Veinticinco puertas Tendría cinco Seis Y ya está Y con eso de sobra Y con eso de sobra O tenga mucha mierda aquí O que está pasando Sí Efectivamente tengo mucha mierda Los cables los podéis dejar La bombilla la podéis dejar El tabaco Lo podéis dejar Hola Hola Bien Si Alguna cosita Está bien ¿Eh? Sí Pero Así frutita con yogur O algo así Como ayer Ayer estaba muy bien Si es algo así Como lo de ayer Sí, sí, sí Gracias cariño La gamer Sí Estoy usando el NOX El emulador Estoy usando el NOX Estoy usando el NOX Cositas, cositas, cositas Para Vestor Pues sería genial Eso sí que Joder Eso sí que me gustaría Y eso lo hemos propuesto Varias veces Ah, Kefir De hecho Si os acordáis Bueno, no os acordaréis Pero Kefir Aunque no exactamente Eso Kefir hace Hace mucho tiempo Dijo que iba a sacar Una especie de Diseñador de bases No sé si os acordáis ¿Vale? No sé si os acordáis Había Dijeron que iban a sacar Una especie de diseñador De bases ¿Vale? Que no sé cómo funcionaría Exactamente Pero sería algo en plan Que tú pudieras Hacer una base simulada O algo así Para Fabricarla Sin que te costase materiales Para ver Qué diseño querías hacer Eso lo dijeron Hace muchísimo tiempo ¿Eh? Fará dos o tres años Oye, no sé Hace un montón de tiempo Y luego nunca más se supo La verdad Nunca más hemos visto Nada así No a pizarra, la verdad Tipo arquitecto caetana Sí, sí Exacto Exacto Hace un montonazo de tiempo Pero No se ha vuelto a saber nada Molaría que fuera algo así Molaría que fuera algo así Eso Estaría muy bien Además estaría En una época Ahora mismo ideal Porque Hay mucha gente Muchos de vosotros Lleváis jugando ya años Seguramente vuestra base Ya tenga años también Sea antigua Y seguro que Muchos A lo mejor no todos Pero habéis cometido errores En la base O habría cosas No errores Simplemente cosas Que os gustaría cambiar O os gustaría mejorar Así que Carlos Mi base está muy bien Carlos Mi base principal Me gusta mucho Pero mi base principal Tiene dos problemas ¿Vale? Mi base principal Tiene dos problemas Básicamente Una Tiene demasiadas puertas ¿Vale? El problema principal Es que tiene demasiadas puertas Piso dos Y la segunda Es que Hay algunas cosas Que son un poco Incómodas ¿Vale? Me tengo que llevar La madera de una parte Hasta la otra parte Apestor lo tiene Mucho mejor diseñado De hecho Si me dejaran Cambiar la base Si me dejaran Cambiar la base Gratil Los muros Igual me hacía El diseño de apestor O uno muy parecido Mi base me gusta mucho Yo soy súper feliz Con mi base Pero tiene esos dos problemas O sea Como diseño me encanta Pero tiene esos dos problemas Uno El principal es las puertas Tiene demasiadas puertas Y las puertas son más caras De hacer ¿Vale? Porque cuando hice el diseño Pensaba que te iban a poder atacar allí Saqueadores Zombies Que te ibas a tener que defender Y luego hemos visto que nada de eso es así Pero claro Eso lo ves ya Te das cuenta con el tiempo En principio eso no lo sabíamos No sabíamos cómo se iba a desarrollar el juego Esas puertas ahí sobran Que no veas Y Y el tema de Hay algunas cosas Por ejemplo la radio A lo mejor que esté tan lejos De los saqueadores La zona de hierro Que esté tan lejos De la madera Bueno Las puertas que borraría Serían las que tienes tapadas Por bancos Almas en principal No Y las que no tengo tapadas Algunas que no las tengo tapadas Me da igual O sea hay puertas Por las que no las uso Me da igual que estén tapadas Que no No las uso Yo creo que deberían hacer como en Westland Que te pidan cuatro veces más de materiales Para sumir los muros de nivel Pero que desmontarlos tú mismo Te devuelvan todos los materiales Creo Sería una buena opción Bueno sí sí Si esa sería la buena opción Pero al menos Si no van a hacer eso Porque Kefir ya dijo hace mucho tiempo Que no iba a permitir Lo que pasa es que bueno Todos podemos cambiar de opinión ¿No? Y Kefir también Igual que todos cambiamos de opinión en la vida Pues Kefir también Kefir dijo hace mucho tiempo Que él no iba a hacer el sistema De dejarnos mover los muros Pero bueno El equivalente a mover los muros Sin dejarnos mover los muros Sería esa Que te devolvieran todos los materiales Eso estaría bien Eso estaría bien Estaría bien José Velázquez Pero mira Por lo menos José Velázquez Si no te lo van a dejar hacer permanentemente Si de vez en cuando Te sale un saque O sea un saque Un evento Que te dejan hacerlo temporalmente Pues genial Con eso yo me Vamos A mí me Me dejan hacer eso una vez al año Te avío ya Genial Entre el diseño de moto Y una tarjeta morada El Master Rodri Bueno eso lo pasa a muchísima gente Depende de lo que valores más Depende de lo que valores más Depende de lo que valores más Yo con mi cuenta principal Obviamente Pillaría el diseño Pero entiendo que haya mucha gente Que diga Mira a mí los diseños me dan igual Depende de lo que tú valores Los diseños de moto y tal ¿Vale? Eso hay que Hay que verlo Cada jugador Prefiere ahí una cosa A mí me alegra bastante Andrew Es que el de extracción Fue muy divertido El evento de extracción Fue muy divertido Entonces yo me alegro un montón Que llegue el evento de extracción O cuando meten algo en el garaje Te dejan mover cosas Sí Altaor totalmente Y teniendo en cuenta Ya no solo eso Altaor Teniendo en cuenta Que han ido metiendo Más bancos de trabajo Y más cosas Más adornos Más historias Aunque tú tengas un buen diseño de base Cuando lo haces Imagínate que hace tres años Hiciste un buen diseño de base Vale No, no Si yo hice un diseño estupendo Pero hiciste un diseño estupendo Para hacer tres años Y luego empieza a salir Que si la prensa Que si las No sé qué Que si el huerto hidropónico Que si el adorno del árbol Que si no sé qué Joder Hay cosas que no las tenías en cuenta Cuando hiciste ese diseño de base No es normal Que te obliguen a tener ese diseño de base Te saquen cada vez más bancos de trabajo Cada vez más historias para poner Y no te dejes modificarlo Es un poco feo Es un poco feo que Vamos, no es que no te dejes modificarlo Es que si quieres modificarlo Te cueste ahí Materiales ahí Es un poco feo Yo eso lo hemos propuesto alguna vez Lo hemos propuesto alguna vez Que al menos lo dejara temporalmente Tío O yo que sé Como beneficios Aunque sea de la zona VIP Tío Yo que sé ¿Sabes? Alguna cosa, tío Aunque tenga que ser pagando Aunque sea Una cosa temporal Como ahora Un evento de tres días Yo que sé Cualquier cosa sí Pero que te dejen, tío Que te dejen Chicha, me recomiendo subir números A nivel 3 A nivel 4 Con los de nivel 3 Es más que suficiente Yo no tan collado Depende de si quieres ser un jugador Mediocre O un jugador top Depende Yo no tan collado Si quieres ser un jugador mediocre Pero que puede ser feliz Un jugador mediocre puede ser feliz No pasa nada Ser mediocre no es malo, eh Ser mediocre no es malo Con los muros nivel 3 Este es suficiente Si quieres ser un jugador top Yo haría muros nivel 4 Pero le daría preferencia Al almacenamiento A los baúles y los estantes Deberían agregar la opción Para pintar las paredes de la casa Daniel Lingo Sí Bueno, esas opciones Ya las tienes en el sector 7 Aquí no Yo Daniel Lingo ¿Qué quieres que te diga? Por una parte No me gustaría Lo de que pintaran las paredes De la base Daniel Lingo A mí me gusta Que si yo me esfuerzo Y estoy años Haciendo muros nivel 5 Que se vea Que son muros nivel 5 No que venga alguien Píntela a su... Ay, mira Me deja pintar esto de ladrillos Y tengo la base igual que el chicha No, unos cojones El que quiera muros nivel 5 Que el que quiera peces Que se moje el culo Es que si no, macho Si me vamos de aquí a regalar todo Esto es una mierda Nada, nada, nada El que quiera cosas, macho Que se esfuerce un poco Si al final Me deja poner aquí Las mismas paredes que el chicha Sin tener que haber Hecho nada Joder, menuda mierda También no O sea Otra cosa bien, ¿no? También hay que O sea, yo entiendo Que haya que favorecer un poco Y no poner las cosas Demasiado difíciles Pero lo que tampoco Creo que haya que hacer Es regalar las cosas Que si empezamos ya A regalar las cosas O a que todas las bases Sean iguales Y que todo el mundo Tenga la base Con el mismo aspecto Y con las mismas cosas No, no, hombre El que quiera las cosas Que trabaje un poco Por ellas también, ¿no? Yo creo que Eso también favorece Que la gente sí que ha tenido Ganar de jugar, ¿no? Si no... Si no es demasiado fácil Yo siempre yo Cuando un juego O cuando algo en la vida Es demasiado fácil Te acabas aburriendo pronto, ¿eh? A mí me pasa eso Por lo menos No sé A vosotros os pasa igual Cuando es demasiado difícil También Ahí está la dificultad También, ¿eh? Cuando algo es Muy fácil Es una mierda Cuando es muy difícil También Y ahí está Pues La dificultad De intentar hacer las cosas A una dificultad Adecuada Mierda Este cuchillo carnicero No lo he modificado Y este tampoco Madre mía Qué asco Pues nada No me los llevo Las katanas No me las llevo tampoco Hay que matar al... Al ciego Le mataremos con escopetas Que esta no la he modificado tampoco Esta sí me la llevo Para la entradilla esa Joder Antes de ver esto Tiene que eliminar Si me faltaban más armas Bueno, hay que ver ahora... Hay que ver comida Vendas para el ciego Creo que tengo alguna arriba A ver, de aquí nada Bueno, esto lo voy a dejar arriba Ya que subo De aquí realmente nada Me voy a subir esto Que no lo voy a gastar ahora Creo Vale, que pide algo De ropa distinta Tenemos aquí cosas Para ver modificado también Si es que... Es que chicha De verdad Es que chicha No estás a lo que estás O le quedé Que un puncito Este le voy a ir No estás a lo que estás Vamos así A ver que nos bajamos de arriba Sea diferente modificar cada base Yo ya te digo, Danielico Yo te doy mi punto de vista Yo te doy mi punto de vista ¿Quieres pintar las paredes? Para eso tienes el set o siete Es que al final Si pintas las paredes Sinceramente, Danielico Me parece una mierda Me parece una mierda Porque tú tienes muros Nivel uno pintados Si tú ves tu base Y dices Mira que base más bonita tengo Y tus muros son una mierda De nivel uno Pero son muy bonitos Porque están pintados No Si tus muros son un nivel uno Porque eres un jugador Novato todavía Que se vea Que tu base es una basura todavía Que eso se tiene que ver Es que no me vale O sea Es que eso es importante también Es que una de las partes importantes Del juego Es hacer una buena base Entonces Si tú la puedes disimular Pintando tus paredes nivel uno Que son una basura Porque encima tienes la suerte De que no te sale la horda Porque hay un bug Que a ti no te sale la horda Y puedes tener tu base Con una mierda De muros nivel uno Nada A ver es que yo lo maquillo Porque yo me pinto aquí las paredes A mi no me gustaría Sinceramente A mi sinceramente No me gustaría Te podría aceptar todavía Que dijeras Mira De los muros nivel uno Tenemos estos tres diseños Este de madera fea Este de madera mohosa Y este de madera que se cae a trozos Vale Perfecto De muros nivel dos Tenemos este de madera pulida Este de madera lisa Eso no me importaría Vale Pero que se vea Que si tienen muros nivel uno Que digas Esto es una mierda O sea Si yo con Apestor Tengo muros de basura nivel uno Que yo vea ahí Y diga Hostia que basura de muros Que me den ganas de mejorarlo Porque si los veo bonitos Digo yo esto ¿Para qué lo voy a mejorar? Yo quiero que me dejen pintar La ATV de Rosalta Bueno La ATV Eso sí que volaría Que ya fueran Que ya fueran sacando diseñito Ahí eh La ATV ya eh Creo que ya va tocando El M16 este me llegará Voy a llevarme esto Porque no sé si me va a llegar eh Ah sí Palanqueta que llevarse Pero creo que tenía media por ahí eh Palanqueta Estaba por aquí Sí Tengo por aquí media A ver Por favor Ah sí Los cuchillos de carnicero Los vamos a dejar aquí Los machetes Lo que no está modificado Me lo dejo aquí Cuchillo de carnicero No había otro más Porque me lo he puesto yo aquí No lo habré pillado seguramente Vale Me bajo esto Hay que pillar algo más de ropa Y a lo mejor algo más de comida Habría que bajar Otra gorra Que la ropa mía como está Bueno Gorra Pechera La pechera está regulinche La pechera que me llegue para Si es que me da igual He gastado lo que esté más gastado Pues si no Log complicado Bota, bota Pechera No sé qué No sé cuántos A ver casi más o menos De momento De momento tiramos ¿no? Vale Pilla algo más de esto Pilla algo más de esto Nada, pilla algo más de comida Que ahora veremos A ver Tenemos tres machetes Va a ser poco a lo mejor ¿no? Va a ser poco Creo yo ¿eh? Va a ser poco Venga, me bajo esta katana Que está en la mierda Señal de tráfico Nada, me bajo así Si me falta algo más Pues ya veremos a ver qué hacemos Nunca habíamos dado Yo espero que no lo hagan Hacen muy bien que remodelé Toda la base Yo ya te digo Dian A mí sí me parecería bien eso Que te dejen Durante Venga Hay un evento Dura cuatro días Durante cuatro días Puedes quitar los muros Te devuelven los materiales Y la puedes remodelar Sí, sí Daniel Ingo Si yo te entiendo Yo te entiendo Pero bueno Te doy mi punto de vista también Te doy mi punto de vista Claro, Cam Los juegos de supervivencia De tener ese toque como el real Las cosas cuestan El diseño original es lo mejor No es un PB, claro Yo me he diseñado las juguetas De dos tontos muy tontos La del perro para la TV Con eso que Phil coge mi dinero Está bien Pues las cosas estarían bien Igual que hay diseños de moto Pues sí Esta sala la suelo hacer ¿Vale? Esta sala es que matas aquí Un montón de zombies Aquí de un tiro Bueno Gastas tres disparos De la escopeta con esto Pega que si no nos juntáis Que ya con las modificaciones Que tenemos se mueren Ya no podemos hacer el Rocky Chicos Bueno, lo podemos hacer Si le quitamos una modificación Pero Ya no podemos hacer el Rocky Hola, chicha Venga de YouTube El Chapas Pues bienvenido Bienvenido, titán Chicha, ayer pude sacar Los tres cofres de tickets Con tu guía Gasté muy poco Es salido súper rentable Bien, Eduardo Si, serio Es que es muy rentable El búnker es muy rentable, tío Muy rentable Aquí sí que la parte más La parte más rentable Nada más ¿Vale? El modo protocolo No nos complicamos ni un trozo Con esto Tenemos tuberías todavía Las tuberías Las hemos gastado justo Todas las tuberías No puedo creer Podría que ser que sí Chicha, si no me lo juego ¿Alguna guía para que os siga Amar de fuego rápido? Sí Aquí en el búnker alfa Es el sitio más rápido Para que os siga Amar de fuego Si vienes y te haces El piso 2 El piso 3 Y el ciego Te sacas 7 armas de fuego Directamente Entre los tres cofres Voy a empezar con el machete Para tardar un poco menos Bueno, es que el bate Hay que irlo gastando Pues que 9, tío 9 hace el bate A ver, con machete Si no Ah, por lo menos tenemos Una modificación de machete Que ya pegamos un poquito más 75 60, vale Perfecto Perfecto Es que la escopeta Tienes que tener un cuidado Con estos zombies Porque solo te da tiempo A pegar dos disparos Si en dos disparos No le matas Como le dejes ahí a 80 Y le empiezas a pegar disparos Con 80 La lías parda La lías parda Venga, esta la gastamos ya Y machetillo Param Papam Papam Ley Yo creo que lo mato al ciego Con la escopeta Luego que le queda daño frenético Hasta que queda un tiro Al final con esa sala Matas dos herrantes Con disparo disperso Super rentable ley Bueno, sí Te ahorras dos disparos De escopeta Sí, sí Ley La verdad es que estás ahí Media hora ahorrando cosas Haciendo cosas Para ahorrarte dos disparos De escopeta Pues está bien, hombre Está bien Calificarlo de súper rentable Pues sí, es rentable Súper rentable Hombre, ponerle súper Para ahorrarte dos disparos De escopeta Que además has tenido Que tener cuidado en el ciego Cambiarte el arma En el momento adecuado Que puedes fallar Igual has perdido incluso Algún disparo en el ciego Bueno, a ver Rentables Rentables Pero tampoco nos volvamos locos Ley Tampoco nos volvamos locos Está bien Está bien Es rentable Es rentable Pero Aquí pasó algo El último día ¿Verdad? Sí Es que aquí no sé Bueno, la torreta No me tendría que dar aquí ¿Verdad? Aquí yo creo que no va a pasar Pero bien, bien Buen truco Ley, buen truco En la tienda En la tienda Alta gordo A ver si consiguen Rápido las armas Tierra Esta panel El otro día Yo creo que me la lío Yo creo que me la lío Oye, qué gusto Que los machetes Ahora empiecen a pegar Un poquito más Qué gusto Que empiecen a pegar Un poquito más Sí, el frenético También pega También pega Y el crítico De 35 No está mal No hace falta El ranguito De hueso Lo que hace falta aquí Va a empezar a pegar Buenos críticos Ahí Al luluku Al luluku Al luluku Y ahora llega ese Joder Estos señores Son súper molestos Estos señores Son súper molestos Para tres roñas que son Los molestos que son Para tres tíos Roñas que son Roñas, roñas, roñas Los molestos que son Lo molestos que son La virgen La virgen santa Vale, para este Sí que nos pongo táctica Bueno, táctica Pechera no he traído Táctica Así que Que Dios reparta suerte Escopeta, escopeta A escopetasos Esperamos un segundillo A la autocuración Y a funcionar Camilo Clash Bienvenido al directo Titán Un abrazo Venga, venga, venga Autocuración por favor Autocuración Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Ahora Ahí Ahí Pega de 22 El mamón Pega de 22 El tío mamón Primera ronda Un crítico A ver A ver cuántos críticos Esperamos Segunda ronda Cero críticos Saliendo la cosa Regulir Regulir la cosa Tercera ronda Cero críticos Más nos vale Más nos vale Ponerla La fita DH Cataluña Titán Gracias por pasarte Un abracete Abrazo grande Me pones bajo botiquines Que tenemos al arriba Pero bueno Joder, qué pocos críticos Pega esto La virgen Qué pocos críticos Bajo Qué vergüenza Otro crítico Dos críticos Llevamos Ley La usaba antes Cuando tenía alguna vintores Pero Es que no No tengo mucha vintores La verdad Tengo alguna El buzón Ahora sacamos Y matamos a ese Pero Lo hemos hecho alguna vez Otro crítico Lo hemos hecho alguna vez Lo de la vintores Para matar al tío ese de lejos Lo hemos hecho algunas veces El problema de la De apestores Que apestores consigue 0,2 vintores al mes Es que es el problema Ese es el problema Que apestores Pobre, pobre, pobre Pobre, pobre Pobre, pobre Very poor Botas, pechera Vendé gastando la roña A ver esto 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 Ese es el problema Entonces además ahora Es que me interesa Ahorrar armas de fuego Que estamos en una época Ahora De ahorro O sea Con una vintores Gastan menos Pero Incluso no así Ahora hasta que no me empiezan A sobrar ya Bastante más armas Que hace poco Hemos hecho las 99 oleadas Y hemos hecho un gasto De armas ahí Que flipas Que flipa Flipas Voy a gastar De mate este Ya que estoy Porque si no No voy a gastar nunca Aunque le mate De 99 Madre mía 9 Locurón aquí Muy buenas Cristian Cote ¿Cómo estás titán? Un abracito Un abrazo 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 Espera ¿Cuánto pega de esto? Pega 12 o algo así 63 Pega 35 La escopeta ¿No? Le voy a pegar un puñetazo O algo Creo que pega 35 Pero Le voy a pegar un puñetazo No sé que pegue de 30 Y estoy yo Me las de liando 35 35 Y digo No me acuerdo muy bien Dígame si la liamos A ver si la liamos Esto llega Que la pistola llega Esta pistola no Pero Aquí tenemos La verdad es que lo voy a dejar Para reciclar Aquí si tenéis Por ejemplo El disparo del francotirador O algo así Aquí ahorraéis un montón Vale Últimamente Fosco Por ejemplo Está usando el disparo del francotirador Por lo tanto Torretas Pues está guay Cuando matas la torreta Pues te ahorras el montón No me digas que el AK No llega No ¿Por qué no llega el AK? Tiene silenciador Míralo Míralo Me he bajado el AK No Ladrones Hostia Hostia Del buzón Del buzón Del buzón Sí, por supuesto Ángel Por supuesto Por supuesto Ángel Voy al buzón Voy al buzón Lo que pasa es que sabes Que en esta cuenta El buzón está arriba En el vestíbulo Ya sabes que en esta cuenta El buzón está arriba En el vestíbulo Madre mía El buzón dice Mamma mía Por favor Mamma mía Mala la merienda Mala la merienda Vaya roña Vaya roña Vaya roña Bueno, la dejo arriba La voy a dejar aquí Y el cuchillo canidero Aunque sé si modificar Creo que me lo voy a Creo que me lo voy a bajar Porque me he quedado Para esto De pelado de armas No me quería traer nada Para ir gastando Lo que esté aquí Creo que tengo palas Todavía hago así Las palas creo que las he dejado No sé si aquí abajo O arriba ¡DH! Que cueste que me haya desenganchado El juego Aquí no te puedes desenganchar De nada ¡De nada! Vale, voy a ver si arriba Hay algo modificado, tío Que no sea esta mierda De AK ladrón Y comunista Voy a ver Y de ropa Y no sé qué también Voy a mirar Igual te ha dejado Algo de Amazon El buzón Ya me extrañaría Ya me extrañaría Que el de Amazon Me deje algo Ya me extrañaría Por favor Si no ¿Qué pasa aquí? Pues no se mueve Mira La conexión perdida Vale No se está moviendo Por algún motivo Hemos perdido la conexión Estando conectado por cable Chita ¿Tú le giras una tarjeta morada O el diseño exclusivo de moto? Yo el diseño de moto El Master Rory ¿Qué pasa? Oiga Conexión perdida Policía Tío Que estoy conectado por cable ¿Qué cojones pasa? Bueno Es que no me deja ni No me deja ni cerrar Tendré que cerrar a Capón Pero si me deja meterme aquí Sí, sí Ya le he dado a reiniciar Sí Sí, sí Sí, sí Suministro Sí Madre mía Cuatro Que sí Que ya le he dado a reiniciar Dos veces Que me dejéis Javi ¿Por qué me hacéis esto? Que fil Que fil Que fil Mira Me quito las botas Me pongo las botas Me pongo el cuchillo Por favor Se ha quedado tieso Bueno, salimos a Capón Yo creo Salimos a Capón Y que si lo que yo quiero No, es que si sales así a Capón Si sales así a Capón No nos va a dejar Es que no sé Cómo quitarlo Que está aquí En segundo plano No sé si es así Esto sí A la mierda A O mal por saco A Si se ha visto Los eventos que se vienen En Azteca Sí Lo hemos visto hace Tres horitas O sí O cuando hemos empezado el directo Lo hemos estado viendo Al principio del directo Se cayó el juego Yo también estoy con conexión perdida O sea que ha sido aquí Algo general El lunes se vende para el extra Sí Ley Podrías hacer una mod de pistola Virilla Mod Grif Que te da más alcance Ley Otra opción es no hacerla Y no gastarme los materiales En una modificación Que no quiero para nada Chicha Ese búnker 5 y 6 Si existen Si te refieres a los pisos 5 y 6 No existen No existen No sabemos si los desarrollará En algún momento Que fin O Simplemente los dejó imprevistos Y luego decidió no hacerlos Chicha ¿Qué opinas de que los perros También puedan comer pescadillos? Le voy Hombre Si están cocinaos Me parece bien Pero vamos Viendo que los perros No se comen un pavo asado Si yo a Coco Cuando estaba con nosotros Le ponías un pavo asado Se comía Al pavo asado Tu brazo A tu madre A un niño Que pasaba por la calle Y un coche Seguramente Hanay Hanay En mi tercer día de trabajo Uy Se ha caído el juego Se ha caído Esto es raro Ha petado No No se le pueden dar pescados A los perros De Master Rodri Está preguntando Que sí Que opinaría De que Se le den pescados A los perros Pero que Si estuvieran cocinados Tendría su lógica Sin cocinar Si le da sushi A un perro Se lo come Si le da sushi A un perro Se lo come Pues enhorabuena Hanay Un besito Estoy muy contento por ti Chicha Ayer cometí un error Recicló un motor viejo Para ver que daba Y no lo pude quitar Carlos Sindo Claro Cuando pones un motor No lo puedes quitar Ya del reciclador A ti te deja jugar normal No sé Igual es aquí en Europa O aquí en mi barrio Igual es en mi barrio Igual es que aquí Un alcapone comunista Se ha llevado Los cables de internet Es tu conexión A mi me va bien Chichi Es mi conexión ¿Verdad? Por eso estoy emitiendo En directo Es la conexión selectiva ¿Verdad? Chichi ¿Verdad? No se me cae el directo Pero si se cae el juego Porque mi conexión Tiene colesterol Entonces solo parte Solo Mi conexión tiene colesterol ¿Verdad? Chichi Solo pasa parte de la conexión Puede ser Puede ser, hombre Puede ser Nunca se sabe Vale Esto lo dejamos por aquí El alca Lo dejamos por aquí Esto me lo llevarán Que no esté modificado Me llevo las palas Con las palas vamos tirando Lo que no esté modificado Me lo llevaré en la base Y lo modificaré allí Y a tomar por saco Vale Comida Pues ir a fly Es que luego empiezan a pegar aquí piñas Me voy a llevar nuevos botiquines Por si acaso A ver, ropa A ver, botas de sobra Pantalones Bien Pilla algo más Y tenemos hueco Para que nos vamos a complicar aquí la vida Píllate un sombrero Por si acaso Y píllate los pantalones Ya está Lo que no esté modificado O esté mal modificado Me lo llevará a la base Gabriel Chicha El calendario Lo modificaron Desde hace 3 horas Lo han modificado Gabriel Es que lo he mirado hace 3 horas Y ya he visto el calendario Hace 3 horas No sé si Pero que dice Dentro del juego Lo han modificado O Manitas Palestra Ah, si Puede ser que sí Esto estaba ya Puede ser Puede ser que se haya caído Para que hayan metido esto A ver, esto Yo no sé si coincide ya Con el calendario Que ha sacado Kefir ¿No? Espérate que lo miro Si, te ha puesto Jijijaja Y me han expulsado ¿Pero por qué? Porque lo has escrito Todo en mayúsculas Y escribir todo Escribir mayúsculas Significa gritar Vale Según el calendario De Kefir Que ha sacado hoy Tenemos Hoy es día 6 ¿No? Así que ahora mismo Debería estar El de suministro Se debería ver El fin de semana del alfa Perfecto El bonus diario Hasta el día 10 Bueno, día 10 y día 11 Depende del país, claro El torneo de pesca Hasta el día 7 ¿Vale? O día 8 Depende, claro Eso depende del país ¿Vale? Y luego No, no lo han cambiado Esto no lo han cambiado Porque el coleccionista No lo han cambiado todavía Sigue estando igual El coleccionista En el calendario Nos pone el día 25 En el que ha sacado Kefir No han cambiado nada De momento Sigue igual Lo siento Gabriel PS4 Pero no, no han cambiado Absolutamente nada Sigue igual Por lo menos en mi juego Esta mañana Estaba palestra Puede ser que hayan añadido Lo de palestra Puede ser Pero vamos También es normal Que lo de palestra Vaya saliendo Porque es que lo de palestra Está Lo de palestra Está previsto aquí Para el día 11 Pero en el calendario Que saca Kefir hoy Lo del coleccionista Cierto que no está Para el día 11 Ahí para otra Fecha distinta No me fijaron Yo lo tengo con días Diferentes Puede ser Si igual la caída Esta igual ha sido Porque han actualizado Ahí algo Yo que sé Ya lo veremos Ya lo veremos Desde luego De como lo tengo yo Ahora mismo Lo tienen que cambiar Porque el calendario Que ha sacado Kefir Hoy en las redes sociales Y tal Está distinto O sea Lo que tengo yo Hay alguna cosa Que está errónea Todavía Muy buenas Hi-Bunguía ¿Cómo estás Titán? No habrás 7 Gracias guapo El mío está erróneo Venga tío Y no me he bajado Joder Que no me he bajado Arma para este Pues le mato O sea Y encima está 500 Es verdad tío Uy que desastre Que desastre Si que nos ponemos a hablar Tío Y se me va la pinza Que verdad Que cuando a ver Se reinicia Pues a la mierda Yo no subo más Yo lo siento Yo lo siento ¿Me tengo que gastar aquí Medio machete? Pues me gasto medio machete Es que me da igual Me da igual tío Me da igual todo ya Me da igual la vida ya Y encima me llevo un puñetazo Encima que soy buen ángel Se me olvida tío La costumbre de tantos años Que esto no Cuando tú te ibas de aquí No pasaba nada Este señor volvía a tener La misma vida Ay Podía irpillar algún arma Sin modificar Que aunque hiciera menos daño Tampoco pasaba nada Te ahorras un montón Me da igual Me da igual Maldito AK con silenciador Maldito AK asqueroso Lo ha liado No le ha liado el AK El AK El AK El AK Para que está yendo muy lejos Maldito sea Si Vino usando Palas Que las palas Como no las puedo modificar Pues las vamos a usar las primeras Mejor que el bate de evil Son Lo que sea Una maravilla El planeta Pero O del capitán planeta Que grande El capitán planeta Nos apaña Va a ir tirando Pegábamos de 35 Como he dicho Pues A funcionar La mierda la sole Doctor La que nos ha liado La que nos ha liado Aquí la mierda la sole Nos la ha liado Pero gorda Pero gorda gorda No me pegue señor Por favor Que soy abogado Que soy abogado Soy de lópus Soy testigo de Jehová No hay clase de chino mandario Soy religioso Soy culturista Soy mi clan de seguridad Soy secreta Estoy embarazado De gemelos Soy traesensual Soy travesti Ahora ve si no nos sale mal La jugada De matar a estos Muy bien Muy bien A gran velocidad Me has agachado A gran velocidad Se embarazaron Trillitos Trillitos me vale mucho Ya eh Río Trillitos me vale mucho Que nunca caiga en el olvido Caibuquia Yo Ese hombre no va a caer en el olvido Nunca tío Alguien le recordará siempre Alguien le recordará siempre Alguien estoy seguro Que siempre le recordará Hasta que no pase En ochenta o cien años Y muramos Ya todos Los que le hemos conocido Alguna vez Que haya visto El vídeo Alguna vez Naum Lo puse en el disco Para que lo cheque En los de los días Pero que ha puesto el discord Naum El calendario Ya lo ha puesto Que fin No te refieres a eso Si te refieres al calendario De lo que viene En los días Ya lo ha puesto Que fin Por leer el chat Por leer el chat Tito Tiro 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 Ay querida Por favor Que acaban de meter Para el extra chicha David Pay Si Lo acabamos de ver En el directo Hace cinco minutos David Pay Ya lo acabamos de ver En mi calendario Del juego Si lo acabamos de ver Si ya se Si esto No queremos hacer Un concurso de obviedades La verdad Ya lo hemos visto Es que no quiero Tener tantas palas Aquí Me voy a llevar Algunas palas A que no sean muy buenas Me voy a llevar Algunas palas Para el búnker Machetes y katanas Si me quiero quedar Ahí con esas Y Me voy a fabricar Me voy a fabricar Unos cuchillitos De carnicero Para dejarnos ahí también Me voy a fabricar Como cuatro O algo así Pero eso no me pide tornillos Que tornillos tenemos pocos Tornillos ¿Cuál es exactamente La proporción? Vale Hierro, cuero, tablones Bueno Pilla veinte 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 Y nos hacemos Aunque sea cuatro Para dejar allí Que yo creo que armas Van a caber bastantes allí Venga me llevo cuatro De momento No me llevo más Y voy a llevar Las palas también Dijiste que en los trillizos Se te ha matado Si ya te moriste ¿Te dais de cuenta? No La verdad es que no he muerto Me he teletransportado La base De manera épica Me voy a llevar Botiquines de allí Me voy a llevar Vallas Que así la voy gastando Me voy a llevar Las vallas Que así la voy gastando Y me voy a traer Botiquines Porque tantos botiquines En el búnker Me refiero No teniendo esto Lleno de botiquines Que es que de hecho Ahora tenemos Muy pocos botiquines Esta mierda A ver si la coloco No teniendo ahora Muchos botiquines Prefiero El Tenerlos aquí Porque van a venir Cosas Van a venir eventos Vamos a necesitar botiquines Y no se que Y Y no 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 Ropita suar Riquísima Y las armas de fuego Ya no vamos reponiendo Del armas de fuego Es lo que os digo chicos Hay que aprovechar Cuando Cuando estamos fuera De los eventos Que piden mucho Pues a intentar ahorrar Armas A intentar hacer Bunker alfa Intentar ir a los eventos Y nos vamos reponiendo Pistolas hace nada No teníamos ni una Cuando hicimos las 99 oleadas Hace unos días No teníamos ni una pistola Bueno pues ya tenemos Pues ya tenemos 17 pistolas Escopeta siempre Más o menos hemos tenido M16 Después del bunker bravo No nos quedó ni uno No es que tengamos muchos ahora Pero ya tenemos 13 Joder Akas igual Después del bunker bravo No nos quedó ninguno Akas Aquí solo hay uno Pero en el Es que Akas dan muy pocos Pero Akas hay más en Hay más en el bunker Que nos tenemos que traer también Ah que este no cabía Leches Le decía Yo digo ¿Por qué me queda aquí un ¿Por qué me queda aquí un gorro? Un gorro El gorro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Si el cuchillo de cariño full modificado Es el arma más eficiente que hay Es el arma más eficiente El Master Rodri ¿Para qué usarían las CAR? Para matar zombies seguramente ¿Palestra lo de Otis y los otros dos? No Doctor Corn Si Esta es muy mayor Doctor Corn Lo de palestra es Lo de Billy Gruñón Lucy Suerte Y Jesse Feroz 9 minutos para lo de la pesca La pesca la acabamos Nos falta una caja Ah pues hay que ir a pescar luego Hay que ir a pescar Esa es Wilder Esa es Esta vez voy a intentar no usar el Tifaro Iperso ¿Vale? Para que no haya excusas Ni haya lloriqueos Ni haya nada Vale Nunca ha puesto que actuar el calendario con días diferentes Yo imagino que será A ver No sé a qué te refieres exactamente Ten cuidado Porque a lo mejor A lo mejor te salen días diferentes Porque a lo mejor es de Latinoamérica Te salen días diferentes David Pay Vamos Bienvenido a la familia de Prime Señor Muchas muchas gracias por la suscripción Besazo enorme Guapo Gracias de verdad Muchas 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 gracias A ver No me voy a bajar todo esto De hecho debería haber dejado cosas arriba No sé para qué leches me he bajado yo aquí A ver Me puedo bajar Una pala Y Un Cuchillo Media pala y un cuchillo Lo que tenemos abajo yo creo Yo creo que nos da perfectamente Sí Creo que sí Gracias David Pay Besazo enorme Guapetón Gracias por el apoyo Mucha muchas gracias Distancio Besete gigante Que H1000 Ficha que Phil sigue dando recompensas por ver tus directos De vez en cuando sí De vez en cuando sí Pianista Sí De vez en cuando sí Guapo tú Gracias David Pay De verdad Gracias por el apoyo tío Que ayudáis mucho A que pueda seguir con este proyecto De señor mayor loco Haciendo vídeos y diarios Directamente Vídeos diarios Directos Y de todo La 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 No me veáis Por favor No me veáis No me veáis Por favor Que soy abogado A ver A ver ya el cuchillo carnicero Obviamente Bueno espera Que no sé No me cabe todo aquí El cuchillo carnicero Que está sin modificar Ya no lo vamos a gastar Ya lo modificaré Y lo pondremos Y ya está Hostia Se han quedado mirando Para este lado A lo mejor Puedo hacer así Eh Que os pensaba Y que no se iba a dar golpe triple Nada Asqueroso No me veáis No me veáis Por favor Soy abogado No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Este señor pega un montón Udí como pega Udí Pero por qué ¿Por qué pega tanto esta gente? Esta gente pega un montón, tío No puedo pegar con esto Porque tiene muy poco rango, tío Es que tienen que pegar a la vez Y no Ahí Ahora sí Vale, ahora sí Ahora puedo pegar con esto Espera, pantalones Udí como pega, chaval A ver, llevamos una ropa aquí De broma Menuda broma Como pega el explosionador este Udí Ahora ese cuchillo Tiene poco ranguito Digo, bueno Le pego aquí Es que modo protocolo Poca broma, eh El modo protocolo No puedes venir así A bromear, eh Caya, calla Que esto me da 35 Que ya podemos dar Mamá Mamá, Jesucristo, eh Acércate un poquito más Que el cuchillo tiene muy poco rango Digo Pues me vuelven a matar Pues me vuelven a matar otra vez Yo me cuelgo aquí Con el directivo este Me cuelgo con el científico Vamos, saco Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam Ole, 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 ole Ole, 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 ole Y ya digo, este Si digo, sobran vintores Lo botéis con vintores Súper fácil Sobre todo si tenéis la habilidad activa De la vintores y tal Pero Si no Yo como ahora lo que quiero Es ahorrar armas de fuego Pues Es que el cuchillo con este Me da mucho miedo Porque el cuchillo tiene muy poquito rango Y a lo mejor me cuelo Dentro de la habitación Prefiero darle una pala Así voy dando salida A las palas Porque Las palas hay muchas zonas Donde he dejado de usarlas Porque contra los zombies de ochenta Son una mierda Y contra los zombies de cien Ya uso otras cosas también A veces Entonces, bueno Voy a comer una pala Porque yo creo que el 94 Que tenía de vida Así que si me hubiera pegado Yo creo que me hubiera matado Eh, eh Eh Palitas, palitas 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 y todos tan amigos Palitas y todos tan amigos Vale Aquí si es rookie Y aquí vale Cuchillo me parece bien Total A ver si nos va saliendo más modificaciones De armazgo de cuerpo Por Dios Gracias gente Cada vez que le dices que eres abogado Te inflan a palos Lo mismo no le caen bien los abogados A nadie le caen bien los abogados A nadie A nadie A nadie O sea, a lo mejor no te caen mal Per se Los abogados Pero bien O sea, eso es decir ¿Me cae bien un abogado? No A lo mejor eres abogado Y me caes bien Puede ser Pero que Alguien por ser abogado Te caiga bien No tiene sentido Seguro Es como decir Me caen bien los inspectores de Hacienda Hombre Que alguien sea inspector de Hacienda Y te caiga bien A lo mejor sí Pero Por el hecho de ser inspectores de Hacienda Seguro que no te cae bien A lo mejor tampoco es mal Pero Pero no la veo Una característica Como para que digas Uy, me cae bien Si alguien dice Mira, yo soy pediatra Hostia, pues a lo mejor los pediatras Yo que sé Los médicos ¿No? Yo que sé Y a los médicos me caen bien Porque mira Los bomberos Yo que sé Hay gente ahí Marce Yo soy abogada Espero caerte bien Pero eres abogada O eres abogada Culturista Del Opus Dei Das clases de chino mandarín Marce Un besito enorme No, no Es lo que te digo Marce Tú me caes muy bien Marce No me caes bien Me caes muy bien Pero no por ser abogada O sea, si me cae bien No es por ser abogada Me cae bien por como eres No por ser abogada El ser abogado No me suma nada Para que me caiga bien Hombre, si justo Un día Me tienes que defender De la justicia Y no sé qué y tal Y ganas el juicio por mí Pues ese día Si me cae bien Por ser como eres Y además por ser abogada Pero en general Si no A mí solo me cae bien Mi abogado Algún abogado Me ha estado llevado Ahí ¿Algún abogado más Te habrá caído En alguna fiesta De esas Que no te acuerdas Que ha pasado Si todos hemos experimentado De jóvenes Venga Los abogados Son odiados Como los ingenieros amados Los ingenieros Tampoco son amados ¿Son ingenieros? ¿Amado por ser ingeniero? No Te puede atraer La ingeniería O algo así Pero Quiero decir Amo a los ingenieros No No, no, no Esto es el mismo caso Igual Ingenieros Te puede caer bien Un ingeniero Pero los ingenieros En general A nada Es que el cuchillo Hay que acercarse más Tío Es que estás pegando A 8 kilómetros Esto es lo malo Que tiene el cuchillo Carnicero Realmente Es la única pega Que tiene Que tiene un ranguito Que sobre todo Para los frenéticos Que no te puedes permitir Que te estén aquí Pegando puyetados Te tienes que Te tienes que colocar aquí Que no veas Te tienes que colocar Más que pocholo Un jueves Por la tarde Ahí ya se me ha metido Un poquito dentro De la habitación Ha hecho así un amago De meterse dentro Nos queda aquí una pala Tengo tensión Con este tipo de armas Es que tengo como tensión Matando a un frenético Te lo juro Voy tensionado Voy tensionado Voy con el culo así cerrado Por favor ¿Cómo va esto ya? 488 Para que me den piedra De esas de fragmento De coraja Que ya veremos A ver Reconozco que los abogados Tenemos mala fama Pero no, no Si yo no digo que seáis Deshonestos Ni mucho menos Si yo No te quiero decir Que los abogados Me caigan mal Si que no estoy queriendo Decir eso Te estoy diciendo que Los abogados No es una profesión Que yo diga Uy que bien me caen Los abogados Ni mal tampoco Si a mi los abogados Tampoco no me caen Ni bien ni mal Es una profesión Como otra cualquiera Cumple su función En la sociedad Y ya está Pero no me crea Ningún tipo de Ni de animalversión Ni de cariño especial A lo mejor una doctora Un enfermero O algo así Que eso Mira Yo que sé Un maestro ¿Cómo que son profesiones Como que caen mejor? No es que sean Ni mejores ni peores Que lo hago ahora Doctoras que sean Unas hijas de una hiena Abogados que sean buenos Pues claro ¿Qué tal chicha? ¿Qué me recomiendas Para subir el pase Nivel de recompensas Tuki Gaming Matar zombies Matar zombies Ir a los sitios De más zombies El bunker alfa Es uno de los mejores sitios Que es donde estoy Ahora mismo Precisamente Para hacerlo Tenemos katana aquí Es que aquí estos Igual sí que hay que darle rápido Si no nos van a reventar Igual no están No, no, no Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Aborta misión Aborta misión Que te revientan Aquí la cabeza Aborta misión Voy a meter de hecho Aquí un escopetazo Y luego ya veremos A ver Veremos a ver La verdad es que Aunque estoy sin modificar Voy a intentar pegar con esto Porque es rápido Yo creo que me da tiempo A salir y pegar Pena de modificación Que estaríamos pegando De 9 en vez de 8 Pero La vida Habrá que pegar aquí Un par de golpes más Estos no sepa Que los he matado La verdad Bueno, sí Sí sepa que los he matado Los estoy matando Para intentar sacar Los puntos aquí ya Pero este grupo No me parece nada rentable Este grupo Yo no andéme los altos Este grupo Pero bueno Mira, ya que no sepa Se me da matar Este grupo Lo matamos O sea Lo matamos ahora Porque necesitamos Los puntos Pero este grupo No me lo salto Es por no tener que ir Ya a otra zona A sacarme los puntos Que me faltan Para el envío morado Este grupito Este grupito Vas por ahí agachado Lo pasas Y ya está El modo protocolo No, tú Yo en modo protocolo No te recomiendo Sacar los puntos O sea, en modo protocolo Te recomiendo hacer Lo que estoy haciendo yo Te recomiendo hacer El búnker alfamod normal Y luego el piso 3 La parte que estoy haciendo yo Este grupo no Este grupo no es muy rentable Pero el modo normal Y la parte del ciego Y un poquito más Como estoy haciendo yo Y sí Esa parte sí Esa parte sí Me parece Bastante rentable Ah, es verdad Que este no explotaba Calla Calla, calla, calla No recordaba ya Es que como Le suelo matar a ese Ya se me había olvidado Ya se me había olvidado Que se lo explotaba Sierra Ah, llevo algo con la pala Vamos a ver Necro, chicha Volví después de un montón de tiempo Pero como ya no juego Lantiner Vine a despedirme Por cierto De ver raro con barba Pues Necro Hasta luego, tío Gracias por pasarte A despedirte Un abracete Y gracias Vale, por todo, tío Un abracete Acáte un poquito más No, no No tanto Acáte un poco más No tanto Muchas gracias, Negros Por pasarte, tío Y pues nada Si vienes a despedirte Pues Que te vaya muy bien, Titan Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien En la vida Tío Te deseo lo mejor Explosionador 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 De lo que hacemos De lo que hacemos Y lo que no Pero bueno Hasta aquí Si está bien El pasarte por aquí Agachado Llegar hasta aquí No está mal Bueno, tendría bastantes armas Para todo Voy a contar todavía Un par de frenéticos aquí Pero mal Pensé que se me había colado ya Ya está Bueno, no se ha colado Sí, sí Joder Si me alejo un segundo De la pared Me enchufa, eh Es que con la sangre No me puedo mover igual, tío Con la sangre Voy más lento Y es más difícil Hacer el truco en la pared Ah, si ya tengo Puesta ya la jopeta Es más difícil, tío Me va más lento esto Y este igual Este habría que matarle De fuera Ese sí que me voy a subir A por un algo Sin modificar o algo Me da igual Porque es que si no ya Me da igual Un M16 O una pistola Una pistola llegamos No lo sé Detro metal Yo tampoco juego las de ahí Pero me decía con Ark Survival me gusta Verte jugar Grande, grande, tío Pues muchas gracias Gracias por verme jugar A pesar de que ya no juegues Te lo agradezco muchísimo, titán Te lo agradezco muchísimo Vamos a subir a por un M16 Alguna cosa así Para matar a ese Porque es que Ahorramos un montón No sé que tendremos Por allá arriba Para matarle Nos estamos quedando Sin armas ya, eh Nos estamos quedando Sin armas, macho Que el modo protocolo Las armas hacen tan poco daño Que aunque hagas Aunque vayas con armas Cuerpo que gastas, eh Gastas, pero bueno Nos vendrá bien Empezaremos en el A0 En los C4s En la recompensa Del suministro En la recompensa De... La temporada Al final sale Bastante guachis Voy a probar una cosa No creo que llegue, ¿no? Que esta jaula Como siempre me ha dado con pistola Yo no creo que llegue Con escopeta, ¿no? Pero... No, escopeta no llega Digo... Voy a probarlo No vaya a ser La escopeta tiene un rango De mierda Pero digo... Yo que sé Quién sabe A lo mejor me sorprendo Me llega una sorpresa ahí, eh Aquí no me pegan, ¿no? Aquí no me vas a pegar Ni de broma Uf Solo nos queda esto Vamos un poquito ya... Estamos bajo mínimos, eh Estamos bajo mínimos de armas Por Dios Cuántos puntos nos faltan Si llevamos aquí matados Aquí 850 zombies Imposible que nos queden ya Tantos zombies Impossible 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 No puede ser Un poquito de katana Por lo menos Ya se nota Ah, mira que bien Se ha acabado justo el arma Cuando estaba dos de vida ¿Dónde nos queda? Vamos a quedar mucho ya, ¿no? 6,61 Hostia, nos faltan todavía 90 puntos, eh Bueno, vamos a matar solo a ese, eh A ver, vamos a hacer una cosa Ya que vamos... Nah Voy a subir lejos cosas Viamos una escopeta O sea, una escopeta Un E26 o así Sí, ayer ya quedó claro Jaimunguía, efectivamente Sí, señor Si sube No te la jugues tanto, Rocío No sé, ya este mensaje Ya me he perdido el contexto Me he perdido el contexto, Rocío Vale, solo voy a matar ya... Bueno, a los 5 pibes Esos igual también, eh Me pillo una K de estos Aunque esté sin modificar Bueno, pistola esta Que tiene modificaciones de mierda Si llega Aunque gaste un poco más No me importa Eh... Y estos con escopetazo También me lo voy a cargar La habitación del mini pánico Sí lo podemos gastar ahí Con unos escopetillos ahí Sacamos unos puntos ¿De dónde aparece la bruja? Me pichula en el bosque infectado Está la parte de arriba del búnker alfa Un poco más arriba del búnker alfa Dentro metal, si tienes el disparo y perso Sube en la zona roja del roble Me pilla aquí al lado Dentro metal, la zona roja del roble Lo tengo aquí Lo tengo además al lado del búnker alfa Así que me viene bien Me viene bastante guay Esto es que que esté sin modificar Es que no lo puedo modificar ahora A ver si llegamos Tampoco va a haber mucha diferencia Entre esta pistola que está haciendo 21-27 O las modificaciones que tenga yo Así que... No lo quitamos así fácil, fácil Y para toda la family Aquí, cuidado Son mucha gente La ropa está en la mierda Tranquilamente Se recargue, le vuelvo a disparar y así ¿Dónde recomiendo gastar las armas de fuego Para un jugador de level 115? Gelto Yo me esperaría a los eventos Que están por venir, Gelto Gelto, perdón Me esperaría a los eventos Van a venir algunos eventos Que te van a venir bien Tener armas Pega de 17, ¿en serio? Digo, voy a ver cuánto pega el machete Porque si pega de 17 Pega otro escopetazo Digo, si lo mando de un golpe A cada uno, vale La traición, hermano La decepción Joder, nos hemos quedado tiritando Casi nos morimos por cañones Venga, a recoger todo Ah, lo que nos falte Ahora vemos Donde sacamos los puntos Es que aquí ya Ya aquí está feo Vamos a protocolos Que es todo carísimo Venga, ahí Igual deberíamos haber dejado algo ¿No? De lo que ya hago es encima Que no me va a caber todo Y así lo voy a dejar Dejar algo en los cofres Porque ahora que estoy aquí Al lado del ascensor Es que no me va a caber todo No me voy a poder llevar todo Si es posible Deja aquí todo Te llevas un poquito de agua Te llevas unas vallas Unas copetas A ver si hay que pegar un par de tiros por ahí Y a funcionar Es que si no Venga A recoger La parte rica Ay, mierda Podía haber Bueno, no, es que esta parte pasa Digo, podía haber matado a esta sala Pero no, porque No me renta Ir a matar al frenético Tiene que matar a los tres tíos de delante No me renta nada El gas Pues sí Está el gas barato Como para estar ahí Echándolo, de verdad Madre mía Chicha, ¿por qué no haces el truco de la granada Si así ahorras más Y limpias todo el piso Para los zamos Porque prefiero hacerlo así Para los zamos Ese truco para los zamos Tiene muchísimo riesgo ¿Qué te crees que ese truco Lo vas a hacer siempre a la primera Y te va a salir perfecto siempre Pablo zamos ¿Tú no te crees que con ese truco Vas a perder un montón de tiempo Solo de las veces que vas a morir? Depende Si eres un super pro A lo mejor sí Pero aunque seas un super pro Ese truco vas a morir algunas veces Vas a morir algunas veces ¿No te crees que ese truco Es hacerlo y Uy, qué maravilloso todo Pablo zamos Tiene sus cosas buenas Si te sale bien es maravilloso Pero tiene sus cosas malas Si te sale mal pierdes un montón de tiempo Las granadas que hayas malgastado Etcétera, etcétera, etcétera Etcétera, etcétera, etcétera Yo prefiero hacerlo así ¿Que lo vamos a hacer algún día? Seguramente lo haremos algún día ¿Que no va a ser con apesto? Ya te digo yo que no va a ser con apesto Lo haremos con mi cuenta principal Que me da un poco más igual perder cosas Pero no, no O sea, el truco tiene muchísimo riesgo O sea, el truco lo más normal Es que te maten una de cada Una de cada dos veces Más bien que te maten Fácil, fácil Porque como se te escape un poquito Y te peguen ahí un puñetazo O la granada la tiren mal Y te caigan encima O, bueno, hay que pasar mil cosas Gracias Blaster Ranger, tío Un abracito Venga, venga Trinca, trinca Trinca, trinca, trinca Cofre, 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 cofre Que te lo saltas, que te lo saltas Pa, 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 pa Pero vamos, que lo quiera hacer Lo de la granada Perfecto, claro Sí, sí Maravilloso Yo prefiero no hacerlo Sobre todo con el pobre apestor Cuidado aquí que estamos a 22 de vida No se me ha curado la locuración Aquí ya no queda nada Ostras, una mascarita de gas Que nos ha sobrado antes Para pillar ahí eso Extra También me la voy a bajar, sí Además la hemos tenido que dejar por aquí Casi seguro Apestor es como mi hermano mayor Harley Gumbel Tacor Joder, pues apestor es un niño todavía En la sala de gamo o protocolo que dan Más o menos como en la misma Como en la sala de gas normal Pero te pueden dar también objetos de Te pueden dar también objetos de protocolo Igual Igual, igual Neatrometal Bueno, cambiando de tema ¿Te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol La verdad Buenísimos días, N07 ¿Qué tal, Titán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Titán? Así la máscara de gas Nos da para todos estos Los objetos normales Que te da en modo normal Pero Después nos ha dado un galón En vez de darte algún cupón O algo así Que te puede dar algún cupón también, ¿vale? Pero Si te da algo En vez de darte cupones Lo que te suele dar son objetos de protocolo Yo estoy bien en el 07, tío Gracias por preguntar Pa' arriba Pam, pam, para, pam, pam Pam, 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 pam Vale Sí, hombre, sí Mételo donde los planos Onde tú veas Tú mételo donde tú veas, hijo Por supuesto Bueno, a ver Que esto hay que dejarlo recogido, chicos Este hay que dejarlo recogido A ver, vamos a darle esto a este señor Que no me he dado cuenta La verdad que tiene aquí más cosas Este hay que dejarlo recogidito Que si no mi madre Luego dice que como tengo la habitación Que esto es una vergüenza Vamos Inigual, titán Grande Gracias por esa subregalada Inigual, tío Besazo gigante Enhorabuena Hobbit San Y mil gracias Obi-Wan, tío Mil gracias Un abracete enorme, titán Gracias, Emile, bambini Un abracito gigante Abracito gigante Las armas que no estén modificadas Me las voy a llevar, eh Gracias, igual, tío Muchas, muchas gracias Las armas que no estén modificadas Me las llevo y las modificaré O que estén mal modificadas O lo que sea Las que estén bien Las dejamos aquí La ropa que esté tuyida Las dejamos también por aquí Voy a subirme la comida aquí Pero ya veremos a ver La máscara de gas Esta la puede borrar ya Que ya ha hecho su función Venga, eso ya lo puedes llevar también Aquí arriba Voy a subir La comida Las vallas Y el agua El agua ya había hueco de agua A ver, cosas que se vayan a quedar aquí, eh Botiquines de momento no Botiquines me quiero llevar a la base De aquí Esos machetes no están bien modificados Así que de momento no Pero algún gorro de estos Me vale Venga, perfecto Bueno, dale a recoger todo Por si hago repe Ahí había unas latas Y aquí algo de comida Ojalá me lo pueda llevar todo O dejarlo aquí arriba No tengo que hacer dos viajes Para llame cosas a la base Pero bueno Eh, Intoni Buenas tardes chicha Tengo una pregunta Estoy un poco estancado No sé qué hacer Tengo la moto, la lancha Pero no en todo terreno También tengo dos pilas de muro de piedra No hago el laboratorio Ni el bunque bravo Porque tengo No tengo muchas armas de fuego ¿Qué me recomiendas hacer? Intoni Te recomiendo que vayas a conseguir Armas de fuego Y planos de armas Lo que tienes que hacer es Los eventos diarios Todos los días Eventos de la moto Eventos del comerciante Envíos aéreos Tienes que hacer el búnker alfa Para conseguir armas de fuego ¿Vale? Y tienes que hacer oleadas En la comisaría Y la granja En la granja vas a conseguir Planos cuerpo a cuerpo En la comisaría vas a conseguir Planos de armas de fuego Y morados de cuerpo a cuerpo también ¿Vale? Y eso es lo que tienes que hacer Tienes que hacer granja Si no quieres hacer el laboratorio Que me parece muy rentable Si no quieres hacer el laboratorio Tienes que hacer granja Tienes que hacer búnker alfa Los eventos Y oleadas de vez en cuando Para ir consiguiendo planos de armas De fuego Eso es lo que tienes que hacer Tendrás que hacer también Algún farmeito de roble De vez en cuando Algún farmeito de piedra De la zona de piedra amarilla Para conseguir hierro Y para conseguir ese tipo de cosas O saqueos Si puedes Ese tipo de cosas Una combinación de cosas Tienes muchas opciones en el juego Muchas 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 No pasa nada Si no haces el laboratorio O no haces el búnker bravo todavía Estás en un proceso De conseguir armas Pues Ya sabes Para conseguir armas Todo lo que te he dicho Todo lo que te he dicho No sepa que me he venido para acá Con tan poca cosa Si Para guardar en la moto Tienes muchas opciones en el juego Le caña Esas opciones ahí A tu tiplén Vale Agua Ya veremos a ver Vamos a dejar aquí ropa Que yo creo que de ropa Me hemos dejado aquí bastante hueco Mira Esta si que hay que sacarla de aquí Ah si Ya hemos dejado aquí unas placas También Perfecto La ropita Toda la que está tuyida Ahí se queda Y un poquito de agua extra No me importa tampoco 20 de agua suele valer Pero También me cabría Un arma más ahí Vale Pues vamos a bajar A seguir recogiendo A ver si nos puedo llevar otra A ver si nos puedo llevar otra cosa Normal Jugarás otra cosa hoy Me gustaría jugar a Project Zomboid A ver si nos da tiempo Me falta todavía Un par de cosas por hacer Tengo que mirar mi cuenta principal Que hemos dejado ahí El envío morado a medias Pero bueno El ciego lo hemos hecho ya Lo alfa De hecho el piso 3 Lo hemos hecho entero El piso 3 Lo hemos hecho entero A ver Cosas que puedo dejar aquí arriba Yo creo que nada más Es que ya todo Me lo tengo que llevar yo A la base Todo Bueno Todavía no no De aquí puedo dejar cosas Puedo dejar sierra Puedo dejar esto Bueno mira Súbete Súbete todo lo que puedas Tío Martillo me viene guay Súbete todo lo que puedas Y ahora veremos a ver Pero hay muchas cosas de estas Que me gusta llevarme a la base La verdad Tengo que hacer dos viajes De un viaje Tenemos tantas cosas aquí hoy Como hemos pillado cosas Bueno hay que ir a la comisaría también Si es que es tontería Voy a dejar aquí arriba Lo que pueda Lo que no Lo llevamos Y ahora venimos A por más cosas Y ya está Hay que correr La cabeza del ciego Como bien te encuentro Está por ahí Es un adorno David Pay Pues enhorabuena tío Por esos premios Ahí en la ruleta Buen jackpot De aquí todo lo dejo Y de aquí La sierra Esto Y la pala El resto me lo llevo De aquí Vale De momento Como cabe todo bien así Me lo llevo así Voy a hacer una cosa Me llevo esto en 20 La ropa táctica Me la llevo Que está entera Vale Este agua Lo dejo aquí Que con esto bien Voy a ver si dejo Menos botiquines aquí Aquí dejaré como 100 botiquines Ahora sí No quiero dejar más Vale Y de momento Así nos vamos a hacer Un viaje ya Vale Nos vamos a hacer Un viaje ya A la base Y ahora vamos decidiendo Que es una locura Es una locura ¿Cómo se llama El zombie especial Del bosque de pinos? Es el coronel Es el coronel Mórmar Comerciante Es que queda Queda un día y una hora Podríamos venir mañana Pero me da Cosa Es que quería hacer Lo de la pesca Si no lo hacemos Por lo menos habrá que abrirla Tío Lo de la pesca Pero Muy buenas Eletor ¿Cómo estás titán? Un abracete A ver si nos da tiempo Necesitamos sumar unos puntos Hay que hacer lo de la pesca Quisiera recoger La comisaría Hay que recoger La granja también Tío Si es que No tenemos energía Para todo Ni tiempo Ni nada Que de cosas Por favor Tenemos muchos Frentes abiertos Muchos frentes abiertos Deja las armas En lo primero Para quitarme cosas de encima Estamos reponiendo El bunker alfa Te repones de armas Que no veas Y luego Oleadas Y no se que tal De esa casa Hay unas cositas extras Akas Que ya dije Que tenía alguno Por allí Vale Que acá me he quedado Muy pelado de akas Pero Alguno tenía Martillo Hostia Martillo De momento Lo voy a guardar He acabado Acabo de terminar Las modificaciones Que necesitaba martillo Bueno La que necesitaba martillo Que era la del machete De momento Esto la voy a guardar No la voy a enviar En el puerto Así Si vemos algún C4 Lo sacamos Alguna vez Vale Que he ampliado esto Antes de los C4 Precisamente Para meter aquí Los C4 Que no estén por ahí Rondando Ahí Esmoñas Cosas roñosas De comida aquí Hemos traído botiquines Para hacer lo que Este lo hemos subido Hasta donde hace nada Y ya está petadísimo Y ya está petadísimo Que ingusto Todo Que ingusto A ver que nos cabe aquí Vale Hay que poner algo Que no sea una rueda Algo que dure más Ponte las cámaras estas Ponte las cámaras Las cámaras molan Las metes ahí Mira la rueda Que me ha dado uno de acero Ole Ole la rueda Ole, ole Las cosas guapas No nos cabe ya aquí Más pintura Que maravilla La pinturita Estamos al límite Algunas cosas Estamos ya al límite Estos hay que empezar A subirlos también a estantes Pero bueno Algunos a baúles Que algunos todavía Hay que subirlo a baúles Y esto igual Este es el cofre De la roña Que no me cabe en otro lado Lo meto aquí Pero la roña Que no cabe en otro lado Está diciendo ya Oye chicha Que es que ya no quepo En ningún lado Ni en otro lado Ni en este Ni en nada ¿Cómo tienes organizado De la ropa? De la ropa No veo aquí No veo aquí Las placas de aluminio Las placas de aluminio Están en el almacén ¿Me vas a dar energía? Sí Además Hace 56 minutos Genial 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 Vale Venga rápido Por favor No 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 Que no sabemos Dónde vamos Alcohol ya no nos cabe Más ahí Al alcohol Tío Sobra Ay La granada Sí que la granada La podía haber dejado fuera Ni cuenta me he dado Esto aquí Y esto cabrá Sí La granada Se me ha pasado totalmente Esto por aquí Se me ha pasado Aquí poca cosa ¿Verdad? Las granadas aquí Que estas sí que van aquí Perces Perces Así que cosas en la Algo quedaba aquí todavía Pistolas Y otra Arma para reciclar Perces Esto Venga 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 Que se nos hace de noche La zona de pesca La voy a abrir Y la hacemos mañana No la voy a hacer Porque no No da tiempo hoy No da tiempo Posible Gusano Chicha Agrade tus consejos He logrado subir bastante nivel Me alegro Titán Que hayas aprovechado bien Mis consejos Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Voy a guardar rápido Por lo menos esto La ropita La ropita Las herramientas Las podemos dejar ahí La de la pesca La tenemos mañana Habrá que hacer cañas Además Tenemos aquí Las pistolas Y todo esto Para ir reciclando Pistolitas Como nos hemos repuesto De pistolas Es que de pistolas Ya veis Sin saqueo Y sin nada Los hemos repuesto Super bien Ropa Bueno Si no hay de otra Ponemos táctica En la que no quepa Aquí Si no cabe aquí Pues en la otra Ya directamente Pero bueno Las que quepan por aquí Las que quepan por aquí Las de ropa También hay que irlos aumentando Ya los cofres Pero bueno Tengo estos tres cofres Que voy metiendo La ropa de uso diario Estos tres La ropa Hay que subirlo Va a haber que subirlo Porque van a venir eventos Ahora que nos van a gastar ropa De ropa siempre vamos De ropa normalmente Si me vamos bastante bien Estamos siempre O nos sobra ahí Que ya no cabe O Estamos siempre Medio llenos Nos vamos a ir a recoger Primero Vale Vamos a hacer un viaje De recolección Vamos a recoger Lo que nos queda En la comisaría Lo que nos queda En el búnker Volvemos Recogemos lo de la granja Y A ver donde sacamos Los puntos que nos faltan Tincho ¿Por qué no metes las placas de luvino En el baño ácido? Si Está bien Tincho Es porque Simplemente Porque eso va variando Me refiero Que Que la cantidad de objetos Que tengo Va variando Y si A lo mejor a la renta Porque se me ha empezado A acumular el hierro Tincho Si Lo podría hacer perfectamente Lo podría hacer perfectamente Pero porque ahora Tendría algo más de hierro Y ahora si lo podría hacer De vez en cuando lo voy revisando Tincho y voy haciendo esas cosas ¿Quién es Auron? ¿Qué pasa chicha? Espero que todo te vaya genial Te deseo todo lo mejor Grande Pues MikelArma Con gente como tú Por aquí Por suerte Me sigue yendo Razonablemente bien Así que un besazo Hasta luego Tony Un besito MikelArma Muchas gracias Por esos dos besazos Un abrazo Y con gente como tú Que está apoyando el canal Pues por suerte Seguimos Seguimos avanzando En la vida Titán Así que Un besito Y muchas gracias Tío Por ayudar A que sea posible Que yo siga aquí Cada día Titán Muchas, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Mucha basura aquí Y ahora hay que ir Y recoger la del buque Alfa MikelArma Yo aquí estudiando Para ganarme la vida Bien Bien Los estudios Es una Es La mejor inversión Que puedes hacer en la vida Invertir en tu desarrollo Personal La mejor inversión Que se puede hacer en la vida MikelArma Muy bien Estás saliendo Eletor Casi subes a nivel 150 Bien Bien, bien ¿Qué me recomiendas A empezar a subir los niveles De muros O mi nivel De cofres? Yo subiría los cofres Primero Pero bueno Los muros por lo menos Si los puedes ir subiendo Lo suficiente Para que no te saquen Demasiado Para que no te Sabes Al menos intentar hacer Una línea de muros Nivel 3 Una segunda línea de muros Nivel 2 Como tiene a Pestor Más o menos ahora Con eso es suficiente Por lo menos Inicialmente Luego ya irá subiendo Más adelante Hasta luego, gusano Muchas gracias Muchas gracias Venga, a ver si podemos A ver si nos podemos Llevar todo, por favor Por favor Acabo de ver que hay Planos infrecuentes En el evento de palestra Hostia, pues vendrá bien Vendrá bien A ver A ver qué planos Está bien Santi A ver qué planos A ver qué planos Vamos a ver Ah, sí Ah, plano Archivo con planos Infrecuentes Yo pensaba que eran Planos Hostia, pues está bien, eh Hostia, esto sí que está bien, eh Ojo, que pone 2, eh Que pone 2 Y piezas de Hostia, buenas recompensas Vienen, eh Que pone 2 Además Santi Hostia, es que planos Las recompensas De planos No para todo el mundo Porque para mi cuenta Principal Es una mierda Pero Para muchísima gente Está muy bien, eh Para muchísima gente Lo de los planos Luego La suerte que tengas Pero bien, bien, bien Gracias Santi Y tal Muchas gracias por los invitados Tío Joder, buenas noticias, eh Buenas noticias Good news Good news, tío Sí señor Vale, el machete Me lo voy a llevar Me llevaré la cerveza Para lo menos Para que quepa esto, ¿no? No quiero una bombilla, tío Vamos aquí Eh ¿Y este plano? Este plano me lo quería robar Ladrones Ladrones Grandes Grandes, Santi Muchas gracias, tío Por los invitados No me había dado cuenta, eh Como ha salido hoy Lo de la palestra Ni lo había visto ¿Tienes algún vídeo Cómo matar a la bruja A un C4 Para tomar boas? Pues seguramente sí Seguramente sí Sobre la bruja Tengo pendiente Porque empecé Hace un tiempo Hacer nuevas guías Y la bruja Es una de las que tengo que hacer El remasterizado De la guía de la bruja Porque hay varias cosas Que quiero explicarle Quiero hacer un vídeo De la bruja muy completo Pero no lo he hecho todavía No tengo pendiente A ver, agua No sé si caben latas Sí, latas caben aquí también Que así todo lo que puedo dejar Así la pala No sé si algo más La pala Los cupones verdes Y esta ropa la dejo aquí Porque cabe Ropa tengo un montonazo en la base Así que prefiero Dos cupones verdes Y lo demás Pirulí, pirulá Las vendas La venda ahí no caben Pues nada, la venda me la llevo Una venda Me la llevo No, yo ya habló 20 motiquines 20 motiquines Me ha dicho que vamos a dejar aquí 100 Me iría llevando poco a poco Nada, qué demonios Si tenemos hueco ya Y he dicho que iba a dejar 100 Dejar 100 y ya está Así dejamos más hueco para comida Es que así cuando vengo No estoy Es que no me cabe la comida Es que no sé qué Upa, Navarra Dios, hasta luego Miquelarmad y tal ¿Dónde puedes conseguir pintura blanca, darling? En los saqueos En el evento Este del Bueno, el cofre Del especialista Haciendo el modo protocolo ¿Vale? Son buenos sitios Vale, estos dos hechos Hay que ir al envío aéreo Pero no nos llega Vamos a ver un anuncio para esto Ahora nos darán aquí energía Y ahora pillamos Que no nos deja bajar el volumen Eh Hay que pillar El evento La granja Hostia, qué bola de zombies, ¿no? La madre que me parió Pedazo de bola de zombies, tío ¿Qué cojones es esto? La madre que me parió Venga Venga Estaba hueca Estaba hueca la bola de zombies Madre mía Chicha, ¿tú qué teclas usas Para usar los objetos de los bolsillos? Pues la verdad es que no lo sé Tengo la La R, creo O algo así La tecla de los bolsillos La R, creo La Creo que la R Vaya volaca Calle Madre mía Zombie ball Zombie ball Tenemos comercio Joder, que de cosas Madre de Dios Nos han salido los eventos aquí Muchos puntos de temporada, eh Comandator Ahí tiramos Ponemos una mina Tiramos 4 o 5 granadas encima Y subimos a nivel 95 En un día Mamma mía, por Dios Cantidad de Zombies Zombinilis Aquí hay que colocar cosas, pero Sabéis quién lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer el apestor del futuro Latas A mí no me da para reciclar todo, tío Que pongan Que pongan velocidad extra, tío Al reciclar, tío Que pongan velocidad extra, por favor También Que pongan un evento que sea Tiene usted un 100% de velocidad extra Para reciclar cosas Yo lo vería bien Tiene que vivir Para dejar Dejar todo Mira las pilas ¿Cómo va esto? Bien Ahí va Tabaco creo que Tabaco creo que tenemos 20 Y yo ya con 20 me mantengo O sea, con 20 tabaco Que tenemos ahí El resto del tabaco lo borramos O sea, el tabaco Te van a pedir uno de cada 25 años A cero Esto sí que lo metemos por aquí Lo que sobre Que no sepamos dónde meter Ahí que va Vale Y ahora tenemos Hay que darse prisa Que no lo queremos perder El evento de la esta Pero es que no sé cuántos puntos me faltan Porque si no me faltan muchos Me matan los del envío este Hostia, me faltan 18 puntos Nada más Y lo tenemos ya Lo tenemos ya Pues entonces nada Píllate un arma roñas Píllate Aquí no me la pistola Cabe de esa mierda Mírate el bate de bíbol este Me llevo el bate de bíbol Me mato 4 zombies roñas ahí Pillamos el envío aéreo Pillamos el comerciante 4 rodamiento No, perdón 4 cinta aislante 4 rodamiento 4 cinta aislante 4 rodamiento 2 transistors 6 partes de goma Creo Ahora revisamos otra vez No me quiero equivocar No me quiero equivocar La verdad A ver 4 cinta aislante 4 rodamiento 2 transistors 6 partes de goma 4 rodamiento 4 rodamiento 2 transistors 6 partes de goma Perfecto Tenemos un hacha por aquí Por favor Gracias Perfecto Nos vamos Sanador Gracias Rapidito que no llegamos Ahí subimos a nivel 209 de una ¿Eh Roger? Ya te digo Roza ¿Qué más rentable? ¿Si le tiraron la pistola O el cargador grande De la escopeta? Cargador grande No me acuerdo Silenciador sale muy bien Yo silenciador es una de las primeras que hice De la pistola Silenciador sale guay No sé cuál sale más rentable ahora mismo Pero el silenciador sale muy bien Si tienes dudas Y nadie te la resuelve Hasta el silenciador Que sale muy bien Venga Venga Que no llegamos Al envío aéreo Que no llegamos Cargador grande es más barato David Es que ahora mismo Ya te digo No me acuerdo yo No me acuerdo yo De los precios Mira a ver Si las dos son buenas Ahora que sea más barata Pero También ten en cuenta Que pistolas Es lo que más vas a conseguir Entonces yo Yo empecé a hacer las modificaciones De la pistola antes Porque pistolas Es el arma de fuego Que más consigues Que más fácilmente consigues Y que más cantidad Vas a conseguir Entonces eso va a hacer que Más aproveches Porque es el arma Que más vas a usar El arma de fuego Que más vas a usar A lo largo de tu vida De jugador Va a ser la pistola Y al principio Más todavía Así que Espero que nos dé pa' todo Que la granja Hay que recogerla entera Si chame Gasté tres pistolas Y una escopeta Matando al ciego No sé si es rentable Torenok Como lo has hecho tú No es rentable Como lo has hecho tú No es rentable Para el ciego Se gasta un arma De fuego Una pistola Una escopeta Y un poquito A lo mejor De otra Y si la tienes bien modificada Y la hace bien Gastas un arma nada más Pero En condiciones Lo normal es gastar Un arma Y a lo mejor Un 5% Un 10% de otra Depende de cómo lo hagas Cuánto se cure Las modificaciones que tengas Gastar cuatro armas Es una barbaridad Es una barbaridad Estás gastando Cuatro veces más De lo que deberías gastar A ver señor Que vengo aquí a matar La verdad es que No sé si ha sido muy inteligente Meterme con usted Sin ropa Y sin curación Pero Es que no hay Toda 18 puntos Oiga Creo que si no le mato Es que no me va a dar Me voy Podría pillar los materiales Pero me voy Que tenemos mucha prisa Mira Ya que hemos matado esto Si me damos tiempo Me he pillado los materiales Ya te digo Roza Lo que veas Lo que veas Pero yo También depende de Depende de las modificaciones Que ya tengas O yo que sé Pero yo le di preferencia A las de la pistola Antes que nada Cuando conseguí Las del M16 grises Que tampoco son caras Y que encima Le dan mucha estabilidad Las hice también rápido ¿Vale? Porque esas son muy importantes Hay algunas que son muy importantes Por ejemplo Las que le dan estabilidad Las grises que le dan estabilidad O en general Las que le dan estabilidad Al M16 Son modificaciones muy importantes Porque es que sin ellas El M16 Es un poco caca Lo puedes usar En alguna circunstancia Pero bueno El buque bravo Sin estabilidad Es que no lo puedes usar Es que no lo puedes usar Pero yo ante la duda Intento hacer pistola Siempre antes Es lo que me voy a usar Toma Toma una Toma una En un vídeo que vi El ciego no se curaba Y a mí me tocó que se curaba Por eso gasté más Creo Tornok Bueno Pues haber visto un vídeo mío Tornok ¿Qué quieres que te diga? Si te pones un vídeo Que no es mío Pues yo ¿Qué quieres que te diga? Que haber visto uno mío Igual te había salido mejor Haber visto uno mío En vez de haber visto un vídeo malo Yo te hago vídeos buenos No los quieres ver ¿Quieres ver otros? Gastas cuatro pistolas Pues Lo que dice mi madre Que teniendo cama Duerme en el suelo No hay que guardarle duelo Es así Porque la información La tienes súper fácil En mi canal Lo tienes todo Tienes toda la ayuda Si no la aprovechas ¿Qué podemos hacer los demás? Pues nada Sí Una escopeta Y mitad de una pistola Está bien Frodo Está bien Está bien Gastar un arma y media No es muchísimo Ya te digo Si lo haces Sin modificaciones Si lo haces perfecto Gastas una Y un poquito Un 5 Un 10% de otra Si se cura un poco Porque te has despistado un poco O bueno Estoy en mi día de descanso Disfrutando de tu directo Con una cervecita Y relajado Lo mejor de lo mejor ¡Va a ver! Bien Titan Sí señor Bien merecido Titan Bien merecido A descansar A relajarte A ver el directito Y a tomarte tu cervecita Y sí señor Sí señor Envidia me das Envidia me das Que lo sepas Envidia me das Que lo sepas Titan Un abrazo Tío Un abrazo Un abrazo Y que disfrutes El día Te invito A otra cosa Que a mi la cerveza No me gusta A ver Si puede ser otra cosa A mi me pones una Coca-Cola Y yo tan contento Yo salgo barato Pues enhorabuena José Sosa Por todas esas tarjetas Sí señor Sí te ha ido bastante bien Sí sí claro Te ha ido muy bien Un buen botín Ha sacado Titan Bien hecho Bien hecho La granja Que es otra zona Que te da tantas cosas Tío Que mamma mía Como no te lleves El primer viaje Como no lo hagan bien Como no te llevas bien lleno Es que al final Tienes que hacer tres viajes En la granja Es telible Y a ver que nos dan Este envío morado Porque Tengo de recompensa Fragmentos de coraza de titanio Espero que haya algo mejor Que los fragmentos de coraza de titanio Porque los fragmentos de coraza de titanio Todavía con mi cuenta principal Pues bueno mira Es un poco de titanio extra Pero con el pobre apestor A ver para que queremos Los fragmentos de coraza de titanio A mi verdad no queremos Vale No me ves alcohol Chichar play Casi nunca Casi nunca La verdad es que casi nunca Muy 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 contadas ocasiones Ya te digo El otro día estuve en una boda Que se casó mi sobrina Y Me tomé un par de copas de vino Y una copa de Una copa Un Un ron con cacahola Y Tal Es una barbaridad Yo como mucho Ya te digo A lo mejor en alguna cena Alguna vez Y voy a casa A algunos amigos O vienen a mi casa O que sea A lo mejor una copita de vino A lo mejor Si hay que trae vino O algo así Esperamos Raro Realmente Realmente nada O casi nada Ya te digo La cerveza no me gusta además O sea que Ni cerveza bebo Esto lo vamos a dejar abierto No lo vamos a hacer hoy Pero lo vamos a dejar ya abierto Vale ya digo Cuatro fragmentos de coraza blindada Mamma mía Esto lo dejamos abierto Ya para mañana Y así mañana lo hacemos No soy astemio A ver no soy astemio Simplemente que Es que mi vida diaria No bebo alcohol Me refiero No seas astemio Ya te digo Si No seas astemio No es decir No, no Es que yo no bebo nada de alcohol Porque va en contra de mi religión Ni nada raro No, no Simplemente que En mi día a día No bebo alcohol Porque no bebo alcohol En mi día a día Pues bebo agua Los directos Todo el día que currando Aquí del ordenador Bebo mucha agua Por la mañana El desayuno Un vaso de leche Y Y ese es mi día a día Y ese es mi día a día De vez en cuando A lo mejor Un fin de semana Por la mañana Me pongo aquí a trabajar Y me voy a tomar una Coca-Cola A lo mejor Así A lo loco A lo loco Conste Yo esta cerveza Es la primera que bebo Este año Cara revolviéndose de la risa Nadie te ha acusado de nada A ver Si te tienes que defender A lo mejor es porque Algo estás ocultando No quiero No quiero decir nada Si te estás defendiendo Sin que nadie te ataque A lo mejor Algo nos estás ocultando A lo mejor Algo nos estás ocultando Un abrazo Muchas, muchas, muchas gracias Un besito Grande Estoy mirando mi cuenta principal Pero yo creo que no vamos a hacer nada más Con mi cuenta principal Le falta Es que Dices que no lo vas a diario Pero yo tampoco No, no, maver Yo no he dicho lo contrario Maver Yo no he dicho lo contrario Gracias Gracias por los bits Pero ya te digo Pero me refiero Que yo es que ni siquiera me tomo Que mucha gente Joder Yo que sé Cuando llega el trabajo O el fin de semana Se toma una cerveza O queda con los amigos El viernes cuando sales O lo que sea Tomas una cerveza Yo ni siquiera me refiero Que yo no Excusiato no petita Culpa manifesta Totalmente Morfeo Efectivamente Efectivamente Excusa que no te han pedido Acaba de manifestar tu culpa Tengo culpa Te hemos pillado Bueno chicos Acabamos con Apestor Recogemos la recompensa Tres bebidas energéticas Vamos a abrir una cajita Que nos han dado Aquí fácil fácil Una escopeta Los filtros Los vamos a conseguir fácil fácil Creo que nada más Joder Hemos dejado todo súper bien Apañado con Apestor La pena es que las tarjetas No me han dado Ni un plano bueno Tío Ni un plano bueno Tarjetas nada Pero bueno Vamos a acabar más Eso sí Bunker alfa hecho y recogido Granja recogida Que lo hicimos ayer Eventos hechos La pesca la dejamos Para mañana Vale Y Hemos recogido La bonificación diaria El suplidista Lo hemos dejado morado Ya digo Nos faltaría el de la pesca Que nos falta un cofre Nada más Vale Aunque pescaremos ahí Ya para llevarnos todas Y ya simplemente Esperar Al de prueba suerte Que llega día 7 Mañana ¿No? Día 7 mañana Bueno Para Latinoamérica Ya lo tendréis esta noche Así que mañana Canjearemos chapita Fin de semana esto Ya veremos a ver Porque esto variará Vale Porque ha salido de evento Ya lo hemos estado viendo antes Ha salido calendario Y Algunas de estas fechas Que están aquí A vosotros a lo mejor Se han cambiado ya Porque hay alguna persona Que me ha dicho Que ya os han cambiado Vale Pero estas fechas cambiarán También porque en Latinoamérica El horario es distinto Vale A mí Si a mí me pone día 11 A vosotros os pondrá día 10 Vale Chichar ¿Vas en el nivel 33? Va de maravilla Hombre Si yo no voy tan avanzado Yo con apestor Mira Bueno Nivel 33 Pues yo también José Divel 33 Perfecto 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 ¿Chichar ¿Gastarte media pistola Full mod Y cuatro pistolas Improvisadas con el ciego? No lo creo Sinceramente No lo creo Si ha gastado cuatro pistolas Improvisadas Seguramente habrá gastado Muchísima comida Y muchísima madura Yo las pistolas Improvisadas No las usaría Aristóf No las usaría Y menos cuatro pistolas Que es una barbaridad Es una barbaridad Así que bueno Acabamos con apestor Chicos Acabamos con apestor ¡Gracias por ver!